Participar. Los dejo con Eugé. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Los chicos me pidieron una clase de repaso y un poco para saber qué es lo que ustedes necesitan, me gustaría que me comentaran qué es específicamente lo que quieren repasar puntualmente. Así vamos haciendo un repaso de acuerdo con las inquietudes que ustedes tengan. No sé qué es lo que ustedes así puntualmente necesitan más. Ya tengo un par de preguntas que tienen que ver con linfáticos, que me imagino que son linfáticos de útero y linfáticos de mama, que son los más importantes. No sé si alguien más tiene algo específico que quiere que revisemos, que veamos con más la inervación de la vulva. Bueno, inervación entonces. Yo voy anotando mientras ustedes me van diciendo y así luego nos resulta más fácil. ¿Cómo dice? A ver, es mínimo en chat. O sea, fundamentalmente lo que necesitan es irrigación, medio de sostén. plexos. Bien. Bueno, más o menos lo que están necesitando es un poco de irrigación y un poco de linfáticos y algo de inervación, por lo que estoy viendo. Y los medios de sostén del útero. Bueno, acá aparece también próstata como importante. Bueno. Bien. Yo voy a necesitar compartir si les parece a ustedes la pantalla o un poquito. No sé si a alguien más se le ocurre algo más. ¿No? Juli, vos me vas a tener que... Irrigación de la próstata. Me vas a tener que... permitir compartir la pantalla. Dale, ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla ustedes? Sí, yo la veo. Ahí están viendo la pantalla mía. Bueno, bien. Ustedes necesitan entonces un poco de lo que tenga que ver con la irrigación y la inervación y algo, estoy entendiendo de próstata y algo de pelvis ósea, alcancé a leer un poco. A ver, un minutito más. Eh, drenaje de plexo para miniforme del testículo. Bien, trayecto inguinal. Bien, trayecto inguinal. Fibras simpáticas y parasimpáticas. Si tiene fibras sensitivas, sí, tiene fibras sensitivas. Las fibras simpáticas y parasimpáticas trasladan fibras, o mejor dicho, la sensibilidad también es llevada por las fibras simpáticas y parasimpáticas, fundamentalmente más las simpáticas, hacia la médula espinal para que se conduzca con el resto de las vías de conducción que ustedes conocen. Es decir, si bien no tienen dentro de su componente, dentro de la fibra muscular, de la fibra, perdón, de la fibra nerviosa, el contingente o la modalidad sensitiva, les sirve de vehículo, las fibras simpáticas, fundamentalmente más que las parasimpáticas, para que todas las aferencias que son viscerales específicamente, lleguen hasta la médula espinal y desde ahí comience, digamos, de alguna manera a ascender hacia los centros superiores a través de las vías que ustedes estudiaron en crecimiento y desarrollo. Bien, con respecto, a ver, ¿de dónde proviene el simpático que provoca la eyaculación? A ver, perdón. ¿De dónde proviene el simpático que provoca la eyaculación? ¿Del plexi hipogástrico inferior? Sí, proviene del plexi hipogástrico inferior y el simpático o el contingente parasimpático procede de la cadena simpática lumbar específicamente, de la cadena simpática, digamos, los cinco pares ganglionares lumbares más los cinco o siete que son sacrocoxigios. Todos ellos son los que van a aportar el contingente, digamos, simpático al plexo hipogástrico inferior. En realidad, el simpático primero constituye el plexo hipogástrico superior que luego va a ser una aferencia del plexo hipogástrico inferior y la porción, digamos, va a estar a nivel lumbar el origen central, o sea, las fibras o el origen central o los núcleos simpáticos de origen simpático que van a inervar toda esta cadena simpática para que distribuya sus fibras a nivel del plexo hipogástrico, ya sea superior o inferior, están a nivel de las fibras, de las astas laterales, a nivel de la médula, en las metámeras lumbares de la médula espinal. Ahora, inicialmente, el plexo hipogástrico superior se reconstituye en este plexo y ese mismo plexo va a ser luego una aferencia del plexo hipogástrico inferior. Con anterioridad, nosotros llamábamos plexo hipogástrico, al plexo hipogástrico que ustedes llaman hoy inferior y al plexo hipogástrico superior, lo que hoy se conoce, al plexo hipogástrico superior que hoy ustedes lo conocen así, nosotros lo llamábamos plexo presacro o esplágnicos pélvicos. Y en realidad era la reunión de las fibras simpáticas que procedían de la cadena simpática lumbar más fibras procedentes de la, digamos, del plexo solar y del plexo intermesentérico que descendía por delante específicamente de la aorta abdominal. Yo les comparto un poquito mi pantalla, si quieren para así vamos un poco esquematizando lo que les estaba diciendo. Lo que yo les estaba diciendo recién, porque ustedes evidentemente tienen como un, digamos, una inquietud con estos plexos, es lo siguiente. Ustedes tienen que recordar la siguiente situación. Ustedes tienen a la aorta, seguro que ya la hemos visto dibujar un montón de veces, ¿se acuerdan que la arteria aorta, la dejamos ahí nada más, simplemente para que lo recuerden, la aorta daba distintas ramas en su cara anterior y hay una rama que es la arteria mesentérica inferior y más hacia arriba de la arteria mesentérica superior. Paralelamente a nivel de la columna lumbar, nosotros tenemos 5 ganglios lumbares, ¿sí? Son 5 ganglios lumbares. Y después a nivel de, en la región sacrocoxigia, hay entre 5 y 7 ganglios que son simpáticos, obviamente, sacrocoxigios. Bien, todos están reunidos en la línea media, de alguna manera, por un, con un cordón intermedio que la parte, además, los reúne con el cordón intermedio del lado opuesto, ¿sí? Del lado opuesto, o sea que tenemos las 2 cadenas que están reunidas. Esa es la porción que sería simpática, esta sería la porción lumbar y esta sería la porción sacrocoxigia. Bien, ahora, nosotros tenemos que por delante de la médula espinal tenemos otro conjunto de ganglios, no de ganglios, perdón, de fibras nerviosas que proceden de un plexo que se llama intermesentérico. Entre la mesentérica superior, que está arriba, y esta sería la arteria mesentérica superior, y la mesentérica inferior, que está por debajo. Entre ambas arterias mesentéricas, por delante de la aorta está el plexo intermesentérico. Este sería un plexo que recibe el nombre de plexo intermesentérico. Ese plexo intermesentérico recibe fibras que van a proceder de la cadena simpática lumbar, y forman entre ambos un conjunto de nervios que luego se van a dividir en dos partes, que son los nervios presacros, ¿sí? Eso que tenemos aquí dibujado son los nervios presacros, estos. O sea, el plexo intermesentérico más la cadena simpática lumbar va a formar un nervio que es el nervio presacro. Así nosotros lo conocíamos antes. Este nervio presacro es el plexo hipogástrico superior. Entonces, las aferencias del plexo hipogástrico superior simpática proceden de la cadena simpática, pero además del plexo intermesentérico. El plexo intermesentérico es una continuación del solar. Si ustedes se acuerdan, y tenemos a la aorta, la aorta atraviesa el diafragma a nivel de la decimosegunda vértebra dorsal, y tenemos el tronco celíaco con sus tres ramas, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y entre medio tenemos a las gonadales, y también tenemos a las renales. Hay una serie de arterias que están naciendo, ya sea por la cara anterior o por la cara lateral de la aorta, en esta región lumbar, exactamente o inmediatamente debajo del diafragma. En este sector, en este sector a ambos lados del tronco celíaco, tengo los ganglios que son los semilunares, que forman el plexo solar, no sé si los van recordando, se lo tienen que acordar un poquito de nutrición. Estos ganglios semilunares, además, están en relación y en conexión con los ganglios aórticos renales, que están a ambos lados del origen de las arterias renales, y además de los ganglios mesentéricos superiores. Son tres pares de ganglios diferentes. Entonces tenemos un ganglio, o los ganglios semilunares, perdón, los ganglios semilunares que tenemos ahí, estos ganglios que serían los ganglios aórticos renales, y los ganglios mesentéricos superiores. Estos ganglios reciben aferencia. Por un lado, del décimo par craneal, es decir, del vago, fundamentalmente del vago del lado derecho, del vago del lado derecho, esta sería el contingente que sería parasimpático, esta sería la porción parasimpática, parasimpática, específicamente, y recibe, además, van a recibir aferencias de unos nervios que se llaman nervios esplágnicos mayor, menor e imo. Los nervios esplágnicos, los nervios esplágnicos, que lo vamos a llamar mayor, menor, y también el imo, nacen de la cadena toráxica simpática, e inervan al plexo solar. Entonces, las aferencias del solar son el parasimpático craneal que procede del décimo par craneal derecho que inerva los ganglios seminulares y los nervios esplágnicos mayor, menor, e imo, que proceden de la cadena simpática toráxica. Estos, entonces, proceden de la cadena simpática toráxica. Y acá tenemos una reunión, o estos nervios se van a reunir y van a formar un plexo, que es el plexo solar, que tiene aferencias simpáticas y aferencias parasimpáticas. Cada uno de estos ganglios, o este plexo se va a, o va a dar ramos que van a ser eferentes, que van a seguir o van a acompañar el recorrido de las arterias. Entonces, lo mismo ocurre con la inervación de los órganos de los aparatos reproductores. Entonces, nosotros vamos a tener, que vamos a tener un plexo mesentérico superior, un plexo hepático, un plexo gástrico, un plexo renal, todos los plexos de acuerdo con las eferencias. Entonces, nos acordamos que las eferencias siguen a las arterias. ¿Bien? Eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a tener que la arteria le va a llevar las fibras vegetativas al órgano en cuestión. ¿Bien? Entonces, en este caso, este conjunto de nervios que forman el plexo solar se va o van a comenzar a descender por delante de la aorta abdominal desde la arteria mesentérica superior, desde esa arteria mesentérica superior a la arteria mesentérica inferior. Y forma lo que se llama el plexo intermesentérico, que es este, que vemos acá. Entonces, este plexo intermesentérico recibe aferencias de la cadena simpática lumbar que se suman algunas fibras que van a proceder, obviamente, al plexo solar y va a continuar con un nombre, con un nombre que se llama plexo hipogástrico superior que se va a subdividir para finalmente terminar en otro ganglio, pero que está ya dentro de la cavidad perviana. Esto está en la región lumbar, en el abdomen, en la porción posterior por detrás del peritoneo. Ustedes saben que las dos arterias ilíacas, luego de un breve recorrido, se van a introducir dentro de la cavidad perviana. O sea, allá por debajo tengo aquí a la cavidad perviana. Acá tengo la cavidad perviana. Por detrás, obviamente, tengo al sacro, por delante tengo al puro. En el espacio que se llama pelvirrectal superior, yo me encuentro con que hay un ganglio que es el ganglio hipogástrico inferior. Ese ganglio hipogástrico inferior recibe al nervio presacro. Es la aferencia. Y junto con este nervio presacro va a recibir a la cadena simpática sacrocoxigia. Pero además va a recibir a un contingente parasimpático. Y ese contingente parasimpático, el contingente parasimpático ya no procede más del cráneo y no es ya obviamente el décimo par o el neumogástrico derecho, sino que son fibras que llegan por el nervio pudendo y que tuvieron y que tuvieron su origen en el segundo y en la segunda y en la tercera y en la cuarta metámera sacra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes, si se acuerdan, tienen a la médula espinal, en la médula espinal ustedes tienen obviamente la cadena, perdón, el hasta dorsal, el hasta lateral, el hasta anterior. De esta manera, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que, me salió un poquito feo, en las astas laterales nosotros tenemos aquí un conjunto de núcleos vegetativos que en la porción, o sea, nosotros sabemos que en esta región, en la región del sacro obviamente tenemos, ya no están las astas laterales específicamente, pero sí tenemos núcleos. En esta región si estamos hablando de la porción sacra, sabemos que esos núcleos vegetativos van a ser parasimpáticos. Porque recordamos que el parasimpático es cráneo sacro, o sea, solamente está en el cráneo y en la región de la médula espinal a nivel de las metámeras sacras. Estas fibras parasimpáticas van a salir por el hasta anterior de la médula espinal y se van a continuar acompañando a un nervio. al nervio que acompañan o al nervio que acompañan recibe el nombre de nervio pudendo. Entonces, el nervio pudendo que es una rama somática, es una rama, algunos lo consideran una rama terminal del plexo sacro, pero en realidad es la rama terminal del plexo pudendo propiamente dicho, procede del tercer y cuarto nervio sacro, pero fundamentalmente de la cuarta o de la cuarta raíz sacra. Es el cuarto nervio reaquilio más un ramo anastomótico que recibe del tercero y así forma un nervio muy importante que tiene el mismo recorrido que la arteria homóloga, que tiene su mismo nombre, y acompaña o llega hasta la pelvis para distribuirse en una cantidad enorme de elementos, de vísceras, de músculos y demás, este nervio. Entonces, el nervio pudendo es quien se encarga de llevar las fibras parasimpáticas que están en la médula sacra hasta ese ganglio, ese ganglio hipogástrico. Y desde ese ganglio hipogástrico van a salir distintas experiencias que van a ir a los distintos órganos. Entonces, van a ir obviamente al penia, a la próstata, a la vagina, al útero, a todos los órganos de la cavidad pelviana y a todos los órganos que participan o que forman parte del aparato reproductor, ya sea del varón o de la mujer. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que estos nervios, que son los nervios erectores o los nervios Edgar, proceden de la metámera. segunda, tercera y cuarta sacra y que salen de la médula espinal por la raíz anterior, acompañando a la raíz anterior de los nervios raquidios, acompañando este nervio que es el nervio pudendo y junto con el nervio pudendo llegan hasta el ganglio hipogástrico y de allí salen las fibras y todas las fibras que van a eferentes, todas las eferencias que van a ir a los distintos órganos. En todo se comportan de la misma manera. A estas fibras que son parasimpáticas les tengo que sumar las fibras simpáticas que proceden de la cadena sacro-coxigia más las fibras simpáticas que proceden de la región lumbar a través del plexo hipogástrico superior o presacro. Es decir, que si ustedes tuvieran por ejemplo que explicar cómo está inervada específicamente o cómo es la inervación del pene pueden decir que la inervación parasimpática procede de los nervios erectores de Edgar que tienen su origen en la médula sacra o en la porción sacra de la médula espinal a través de ganglios vegetativos de origen obviamente parasimpático y que llegan a constituir el plexo en este caso hipogástrico inferior acompañando al nervio pudendo interno y que para llegar obviamente hasta el pene el camino que eligen es continuar el recorrido de la arteria pudenda interna en todo el periné en todo el recorrido que la arteria hace en el periné hasta llegar a convertirse en la arteria dorsal del pene y demás entonces esa esa arteria que es la arteria hipogástrica la arteria pudenda interna para que ustedes la entiendan aquí tenemos a la aorta la aorta nosotros tenemos que si vienen las arterias ilíacas primitivas ambas ilíacas primitivas se van a dividir en ilíaca externa e ilíaca interna y la ilíaca interna o una de las ramas de la ilíaca interna es la pudenda entonces la pudenda tiene todo un recorrido gigante la pudenda tiene que llegar hasta la parte anterior de nuestra pelvis recorriendo el periné da muchas ramas muchas y en todo ese recorrido a la pudenda interna se van a anexar fibritas nerviosas que proceden de la cadena perdón que proceden del plexo hipogástrico inferior entonces la inervación del pene está asegurada por un digamos por un conjunto de nervios que acompañan a los vasos arteriales pudendos internos y que son parte de o ramos eferentes del plexo hipogástrico inferior entonces solamente conociendo esto ustedes ya saben que ese gangue ese plexo hipogástrico inferior está constituido por aferencias que son el plexo hipogástrico superior más un contingente parasimpático que procede de los nervios digamos erectores de Edgar más el contingente simpático que procede de la cadena sacrocoxígeno entonces todas las fibras se comportan exactamente de la misma manera después obviamente que hay un mecanismo de elección del pene que tiene que ver que es fisiológico que tiene que ver digamos con una regulación que está a nivel de receptores y demás que eso ya es fisiológico pero lo anatómico estrictamente si ustedes tienen que saber el recorrido perdón si ustedes tienen que saber el origen del contingente simpático parasimpático simplemente tienen que conocer esto que está innervado por el plexo hipogástrico inferior entonces tienen aferencias simpáticas y aferencias parasimpáticas las parasimpáticas médula sacra las simpáticas la cadena sacrocoxígena más algún aporte que hace a través del nervio presacro o hipogástrico superior si profundizan en la lectura un poco más y quieren saber cómo es que llega el nervio digamos de Edgar o el lector hasta el ganglio hipogástrico en el espacio pervirrectal superior de la pelvis lo hace a través del nervio pudendo interno si nosotros queremos saber de dónde procede el nervio pudendo interno el nervio pudendo interno procede de la siguiente manera nosotros tenemos acá se lo dibujo muy chiquitito para que lo recuerden nosotros tenemos un plexo que es el plexo sacro el plexo sacro está constituido por un nervio que se llama nervio sacrolumbar que es un tronco en realidad que une el quinto nervio sacro con el primero lumbar más las ramas del segundo nervio sacro y el tercer nervio sacro o sea que tenemos el quinto nervio lumbar con el primero el segundo y el tercer nervio sacro todo esto va a constituir un gran plexo que es el plexo sacro ese plexo sacro se continúa hacia abajo con otro plexo que es el pudendo el pudendo está constituido por una rama que procede del tercer nervio sacro ¿ves? ese es el tercer nervio sacro más el cuarto nervio sacro y ahí nace el nervio pudendo entonces el nervio pudendo se origina de una rama anastomótica del tercer sacro más el cuarto nervio sacro y este nervio pudendo interno con su origen lleva con él las fibras parasimpáticas que proceden de la médula sacra de los núcleos parasimpáticos y de esta manera llega al ganglio hipogástrico estas fibras se las deja al ganglio hipogástrico inferior para que contribuyan a la formación de los distintos ramos diferentes que van a los distintos órganos por debajo del nervio pudendo interno hay otra fibra que es el quinto y el primer nervio el primer nervio coxigio que van a constituir el plexo sacro coxigio vuelvo una hojita salgo de acá y vuelvo nuevamente entonces tenemos el primer nervio sacro que se une al quinto nervio lumbar para formar digamos el tronco lumbosacro que junto con el segundo y con el tercero este sería el primer nervio sacro este sería el segundo nervio sacro este es el tercer nervio sacro ¿sí? entonces todos se van a reunir en un punto se reúnen y forman un gran plexo que se llama plexo sacro que tiene muchas ramas ustedes ya las conocen las vimos en crecimiento y desarrollo está bueno recordarla es el que da origen al nervio siático este tercer sacro ese nervio sacro el tercero se reúne con el cuarto para formar el plexo pudendo entonces ese nervio que tengo aquí es el nervio pudendo entonces ahí tenemos ¿dónde se origina el nervio pudendo? del tercer nervio sacro y del cuarto nervio sacro tercero y cuarto fundamentalmente el cuarto el cuarto es como el que es más importante por debajo tengo otro que es el quinto el quinto nervio sacro junto con el primer nervio coxígio acuérdense que hay un solo nervio coxígio va a formar otro plexo todos obviamente están enastomosados ese plexo que forma el quinto sacro con el quinto coxígio forma un plexo que se llama plexo sacro coxígio y este plexo sacro coxígio de alguna manera termina de completar la inervación del periné por detrás que es lo que ustedes en una parte de las preguntas que me hicieron es importante que reconozcan entonces este nervio pudendo sale de la pelvis sale de la pelvis en un momento y camina por el periné para hacerse anterior ¿sí? o sea tiene que llegar hasta el pubis el pubis lo tendríamos aquí para que lo entiendan y acá tendríamos al sacro si todo está desarrollándose por delante del sacro entonces cuando sale del pubis se introduce sale del pubis o sea acompañando o atravesando un ligamento que se llama ligamento transverso del pubis y se convierte en el nervio dorsal del 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 periné ¿no? antes da varios ramos da ramos anales o hemorroidales ¿bien? acuérdense que el orificio anal tiene un esfínter externo que es músculo estriado que necesita inervación somática que se la aporta al nervio pudendo y las fibras obviamente que la originan son el tercero y el cuarto nervio sacro eso es importante para tenerlo en cuenta da otras fibras que se llaman perineales y dentro de las perineales yo voy a tener algunas que a ustedes sí les va a interesar conocer las perineales inervan a los a los cuerpos que forman los cuerpos eréctiles del pene o los cuerpos eréctiles del clítoris y también a la uretra ¿sí? o sea serían a todos los elementos de los aparatos genitales que forman parte de los genitales externos ¿bien? pero además este nervio pudendo va a dejar algunas fibras a ese ganglio hipogástrico superior vamos a imaginar que acá tengo ese ganglio hipogástrico que mencionábamos antes este sería el ganglio hipogástrico superior entonces algunas de las fibras que lleva el nervio pudendo son esas fibras que son las erectoras que dijimos y se las deja al nervio pudendo ¿bien? el nervio pudendo perdón se las deja al hipogástrico y el hipogástrico a través de sus ramas manda fibras diferentes que siguen el recorrido del nervio y de la arteria pudenda para llegar hasta el pene ¿bien? en este caso por ejemplo porque les interesaba la innervación del pene junto con este recorrido que hace desde el plexi hipogástrico hasta el pene siguiendo o acompañando a la arteria pudenda interna obviamente van aquí fibras simpáticas y fibras parasimpáticas ustedes tienen que recordar que este nervio pudendo acompaña a una arteria la arteria pudenda interna tiene exactamente el mismo recorrido que el nervio o sea que voy a dar ramas dar ramas anales dar ramas perineales las perineales se dividen en vulvares y uretrales y finalmente la arteria dorsal del pene entonces es como de manera simple para que ustedes lo puedan a esto entender entonces fíjense que toda la región de la vulva o toda la región del periné dentro del periné urogenital está inervado específicamente por ramas que proceden del nervio pudendo interno ¿qué les quiero decir para simplificarlos? les hago un dibujito acá sencillito adelante tienen el pulvis por detrás tienen el sacro y el coxis ¿sí? vamos a imaginarnos que este sería nuestro periné nosotros sabemos que si estamos bien sentados correctamente tenemos un isquión de un lado y el isquión del otro lado y entre un isquión e isquión yo voy a trazar una línea que se llama bisquiática y voy a separar al periné en dos partes una porción anterior o urogenital y una porción posterior o anal este tema es un tema del ser humano y su medio ya lo van a ver lo vamos a ver ahí mejor por detrás en la región o en el plano anal yo a quien voy a tener es al recto ¿sí? voy a tener al recto el recto va a estar aquí atrás es el órgano la terminación del tubo digestivo que va a estar ubicado por detrás este sería el recto y por delante obviamente dependiendo si estamos hablando de un periné que sea masculino o de un periné femenino que voy a tener vamos a borrar esto que sería el pubis que voy a tener aquí adelante voy a tener obviamente si estamos hablando de una mujer por delante del recto voy a tener a la vagina bien a la vagina y por delante voy a tener a la uretra ¿bien? entonces uretra y vagina por fuera de esto yo voy a tener a los órganos eréctiles voy a tener un órgano eréctil de un lado ahí que va a formar de un lado y del otro y a las ramas uniéndose a las ramas psiquiobuvianas de un lado y del otro otros órganos eréctiles los cuerpos cavernosos que serían estos que están por fuera estos serían los cuerpos cavernosos y estos serían los vulvos cavernosos ahora en el hombro obviamente esto no está o sea esto va a ser en una mujer ¿bien? nos imaginamos que esto en el varón esto no lo vamos a tener entonces esta región anterior por del fuera están los músculos perdón los cuerpos cavernosos ustedes recuerden que los cuerpos cavernosos se insertan se insertan en las ramas isquio-cubianas este es el isquión ¿bien? y este sería el pubis entonces estas serían las ramas isquio-cubianas y allí se insertan los cuerpos cavernosos ¿bien? en cambio en la línea media en un espacio anatómico en este sector acá como estrellado hay un centro que se llama centro tendinoso del periné que ya lo vamos a estudiar porque no es un tema de sexualidad pero yo se los explico para que lo entiendan en el centro tendinoso del periné se insertan los cuerpos que van a formar los famosos cuerpos esponjosos en el varón el cuerpo esponjoso está constituido por un único cuerpo en realidad que forma el bulbo esponjoso si nosotros lo vemos en un varón al varón lo vamos a ver así como un único cuerpo y no va a estar atravesado y horadado por dos orificios como son la uretra y la vagina en la mujer pero en la mujer ese bulbo o ese cuerpo esponjoso está dividido en dos partes por la presencia de los dos orificios lo que les quiero explicar es simplemente que los cuerpos vulvares o el cuerpo vulvar o el cuerpo esponjoso se inserta hacia atrás en el centro tendinoso del periné entonces fíjense que el plano anterior del periné tiene a los cuerpos eréctiles de los órganos del órgano de copulación en el varón y del clítoris en la mujer entonces tenemos a los cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso el cuerpo esponjoso dividido en dos por la presencia de alguna manera de los de la uretra y de la vagina por dentro tenemos un músculo que es el músculo constrictor de la vulva bien y por fuera el músculo vulvo cavernoso el lixo cavernoso y demás todo esto está cubierto de un grupo de músculos que son los músculos superficiales del periné entonces la pregunta del compañero estaba lo siguiente nosotros sabemos que en este plano aquí tengo al nervio pudendo interno el nervio pudendo interno lo que hace es dar innervación al ano o sea al recto la finalización del recto y a través del plano anterior a través de las ramas perineales superficiales da ramas a los cuerpos eréctiles y también obviamente a distintos elementos que se encuentran distribuidos estamos hablando a los músculos que cubren a estos cuerpos pero además el vaso arterial que acompaña nosotros tenemos el homólogo que es el vaso arterial hay un vaso arterial que acompaña y sigue exactamente el mismo recorrido ustedes acuérdense que el vaso arterial está llevando las fibras vegetativas para el cuerpo y el nervio pudendo está dando innervación sensitiva y está distribuyendo innervación motora a los músculos que cubren a estos cuerpos eréctiles bien entonces la innervación sensitiva está dada en parte por el nervio perineal superficial pero además en la parte posterior a modo como si fuese de una cincha inmediatamente por fuera en toda la región posterior en toda esta región posterior y externa la innervación está dada por este nervio que es el nervio sacrocoxigio el nervio sacrocoxigio se encarga de innervar por fuera y por detrás todo lo que dejó sin innervar el nervio pudendo interno hacia atrás y hacia afuera y hacia adelante y hacia adentro todo lo que no innervó el nervio pudendo interno lo termina innervando los nervios genito crural o también llamado genito femoral y los nervios abdominos genitales mayores y menores o también llamado ilio inguinal o ilio hipogástrico que son las ramas terminales del plexo lumbar un plexo que está superior al plexo sacro entonces ustedes tienen que recordar básicamente lo siguiente todo el periné está irrigado por la arteria pudenda interna que da estas ramas anales y perineales las perineales ¿a dónde vamos? a los cuerpos eréctiles obviamente a los músculos que cubren a los cuerpos eréctiles a la terminación del aparato urinario del aparato genital o reproductor y del reproductor bien se dice correctamente reproductor y obviamente también del aparato del tubo digestivo y además termina hacia adelante esta rama termina hacia adelante la arteria pudenda interna pasando por delante del ligamento transverso de la pelvis dando la rama que se llama arteria dorsal profunda del pelo la idea es que entiendan que esa arteria va acompañada de un nervio y que ese nervio porta las fibras vegetativas que trae de la porción parasimpática de la médula sacra inicialmente que se las deja inicialmente al plexipo gástrico y que del plexipo gástrico inferior vuelven experiencias estas serían las experiencias vuelven experiencias que se encargan de nuevamente acompañar a la arteria que a su vez tiene el mismo recorrido que el nervio para distribuirse en todos estos órganos es decir que si nosotros quisiéramos hacer un esquema como más simple para que ustedes lo grafiquen más fácil y tienen hacia adelante el pubis hacia atrás el sacro y el coxis y lateralmente tenemos las paredes laterales de la pelvis de un lado y del otro así bien acá tendríamos a las ramas isquio cubiana y tenemos que dividiendo desde un isquión a un isquión obviamente en dos partes al periné nosotros dividimos primero en dos partes al periné un periné anterior y un periné posterior nos acordamos que por detrás tenemos al recto por delante del recto el centro tendinoso del periné y si estamos hablando de un periné de una mujer vamos a tener a la vagina y por delante de la vagina vamos a tener a la uretra bien esto no lo vamos a tener si estamos hablando obviamente de un hombre lo que nosotros vamos a lo que ustedes tienen que recordar es que toda la parte externa todo esto o la parte más externa está enervada por el plexo isquio coxigio y que toda la parte anterointerna esto está enervada por el plexo lumbar y el resto todo el resto es el nervio pudendo interno entonces lo dividimos como en zonas para que les resulte como más sencillo bien todo el resto esto todo esto está enervado por el nervio pudendo interno esto está enervado entonces por el nervio pudendo interno esto está enervado por ramos genitales del plexo de ramas del plexo lumbar y esta esa porción lateral que se continúa hacia atrás en la región glútea está enervada por el nervio o por el plexo o el nervio sacrocoxigio bien si ustedes recuerdan esto ya está ahora en este sector yo tengo las ramas isqueopubianas me interesa recordar esto en este sector si estamos hablando de un varón yo voy a tener obviamente en este sector ¿qué cosa? voy a tener aquí al bulbo el bulbo esponjoso y por fuera a los cuerpos cavernosos y así se constituyen los cuerpos eréctiles de el varón que van a constituir el el pene ¿no? si estamos hablando de una mujer obviamente esto no es un único cuerpo sino que están divididos en dos partes ¿sí? de un lado y de otro y en el medio la presencia del músculo constrictor de la vulva toda la porción visceral eréctil todo lo que es que requiere inervación vegetativa obviamente llega al órgano llegan a los distintos componentes a través de plexos que acompañan a la arteria pudenda interna en tanto que todo lo que inerva o toda la inervación somática que estamos hablando específicamente de todas las paredes del periné entonces ahí sí estamos hablando de una inervación somática y está dada estrictamente por el nervio o pudendo interno o sacrocoxigio o las ramas genitales del plexo lumbar cuando hablamos de las ramas genitales del plexo lumbar estamos hablando de el nervio génito plural y también génito o génito femoral y las ramas abdominogenitales mayor y menor son tres ramas terminales que parten de la primera y de la segunda rama lumbar o del primer y segundo nervio lumbar específicamente bien ahora para que lo terminen de entender y ya terminamos un poquito con esto tenemos el pubis de un lado y tenemos el sacro así dibujamos así como un poco la terminación del sacro como para que nos demos idea en dónde estamos nosotros tenemos un músculo que prácticamente ocupa todo este sector que es como el diafragma pelviano propiamente dicho que es el músculo que lo podemos dibujar así que es el músculo elevador del ano este músculo que tengo acá es el elevador del ano ¿bien? obviamente que lo atraviesan distintos elementos nosotros sabemos que hay un centro que se llama centro tendinoso del periné el centro tendinoso del periné divide en dos partes al periné el periné posterior y el periné anterior por delante en el periné anterior hay otros dos músculos o dos grupos de músculos un grupo muscular medio que está constituido por el músculo transverso del periné ahí ese sería el músculo transverso del periné y después otro grupo muscular superficial que está constituido por otra serie de músculos que son el músculo transverso profundo que está ubicado en este sector ahí el transverso perdón el transverso superficial y otros músculos que son los que acompañan que yo se los dibujo como si fuesen después ustedes lo van a entender que son el vulvo cavernoso y el isquio cavernoso ¿bien? entonces el periné tiene tres planos un plano que es el plano profundo un plano medio y un plano superficial el plano profundo es el músculo elevador del ano el plano medio es el transverso del periné el músculo transverso del periné el transverso profundo del periné y el superficial son los músculos que cubren a los cuerpos eréctiles más el transverso superficial este transverso este transverso tiene una aponeurosis que lo cubre que se llama aponeurosis media del periné que hacia adelante se une y forma en este sector ahí donde yo estoy dibujando como un espesamiento un ligamento que se llama ligamento transverso de la pelvis nosotros sabemos que los cuerpos eréctiles en el varón vamos a imaginarlos se los dibujo acá tenemos por un lado naciendo de las ramas isquipubianas el cuerpo cavernoso lo vamos a dibujar ahí este sería el cuerpo cavernoso y desde el centro tendinoso del periné el cuerpo esponjoso de esta manera que constituye hacia adelante el cuerpo parte de la cabeza con el glande y demás bien ahí el cuerpo cavernoso es un poquito más grande bien esto que está acá sería el bulbo y esto sería el cuerpo cavernoso este sería el glande para que ustedes lo comprendan los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos están cubiertos por ese grupo muscular que está pintadito ahí como si fuese en violetita que son los músculos lo voy a dibujar acá también que son los músculos superficiales que de alguna manera contienen y forma como una cincha que participan en la erección en el mecanismo de la erección lo que yo les quiero recordar es lo siguiente yo las voy a pintar este color a ver vamos a un color fucsia un color más a ver si encuentro uno más este color vamos a pintar este color para que ustedes me sigan la arteria la arteria me va a quedar muy parecido a este la arteria a ver si le voy a cambiar disculpen chicos es de cambio el color a este músculo a ver si se lo puedo cambiar ahí está ese es el plano profundo la arteria pudenda interna sale de la pelvis y se vuelve a meter a la pelvis no importa esta sería la arteria pudenda interna sale de la pelvis y se vuelve a meter y comienza a transitar entre el plano profundo y el plano superficial obviamente que camina por aquí hace todo este recorrido entre la poneurosis y en este sector la arteria se convierte en arteria dorsal del pelo bien ese recorrido general que hace la arteria es el recorrido perineal de la arteria pudenda interna que da una rama anal y da una rama perineal superficial que se distribuye en los músculos y en los cuerpos eréctiles pero además da ramas ascendentes para la vejiga da ramas ascendentes para la próstata da ramas ascendentes obviamente para la uretra esas ramitas ascendentes obviamente perforan al periné en todo este recorrido la arteria se mete en un conducto fibroso que se llama conducto de alcohol pero lo que hace es caminar y transitar entre los planos del periné el plano profundo el medio y el superficial pero fíjense que camina entre el profundo y el superficial y cuando llega al ligamento transverso de la pelvis que es la reunión de las dos hojitas superior e inferior que cubren el músculo transverso que forman este ligamento transverso la arteria se convierte en arteria transversa entonces ahí tenemos toda la irrigación para decirlo de una manera muy simple del periné si ustedes manejan esta arteria y este recorrido manejan la irrigación del periné y gran parte de la irrigación de los órganos genitales externos ustedes acuérdense que esto obviamente está acompañado del nervio pudendo interno bien que sigue digamos el recorrido de la misma para dar inervación a todos estos músculos bien esto es un poco parte del periné que lo vamos a volver a ver en el ser humano y su medio estas inserciones musculares no se las van a tomar porque no es un tema de sexualidad genio y reproducción sino del ser humano y su medio ustedes acuérdense que aquí tendríamos la terminación del recto bien y acá tendríamos la terminación nos acordamos que por delante está la vejiga para darle continuidad que la vejiga se continúa con la uretra que si estamos hablando de una uretra masculina obviamente que se va a introducir en el en el cuerpo esponjoso y lo va a acompañar en todos sus sectores hasta que termine en el miato urinario bien y si estamos hablando de una mujer tenemos aquí el útero y por detrás la vagina bien entonces fíjense que uretra y vagina atraviesan al músculo transverso profundo del periné entonces el transverso profundo está ubicado acá si ustedes ven esta imagen ustedes la miran desde arriba desde abajo desde arriba pero en un plano que sea axial y ven solamente el periné anterior ven acá las ramas isquiopubianas la otra rama isquiopubiana bien de un lado y de otro una rama isquiopubiana y la otra aquí tendría el centro tendinoso del periné tendríamos a la vagina y a la uretra o bien en el hombre no tenemos solamente la uretra ¿no? este músculo que es el transverso del periné va de ramas isquiopubiana a ramas isquiopubiana totalmente o sea que de una rama isquiopubiana a la otra yo tengo este músculo que se llama músculo transverso del periné este es el músculo transverso profundo del periné pero después tengo otro músculo que es superficial a este que está por debajo que sería ese que yo le dibujé que está por detrás que va de isquión a isquión que es el músculo transverso superficial del periné que sería eso nada más nosotros sabemos que además tenemos a los cuerpos eréctiles vamos a imaginarnos que acá tengo como cuerpo eréctil a por un lado el cuerpo cavernoso por un lado por un lado y del otro el cuerpo cavernoso y estos serían los cuerpos cavernosos y en el centro el vulgo si ya estamos hablando de la mujer ya sabemos que se divide en dos estos serían de alguna manera lo que está en azul todos los cuerpos eréctiles como están ubicados en relación al periné ¿se entiende? bien están superficial con respecto al transverso entonces estos músculos estos perdón cuerpos eréctiles requieren para su funcionamiento de estar cubiertos por músculo entonces hay un grupo de músculo que están anexos a ellos que son el músculo isquio cavernoso que es este que les estoy dibujando acá y el vulvo cavernoso que lo contiene o sea como que los cubre entonces tengo al vulvo cavernoso que sería este que estoy rayando ahora y al isquio cavernoso entonces esos eso que yo les dibujé ahí groseramente es el lugar en donde se encontrarían de alguna manera la inserción o la ubicación o el nacimiento de los cuerpos eréctiles del periné del crítoris cubierto obviamente por fibras musculares estriadas que por lo tanto tienen que estar inervadas por un nervio somático y ese nervio somático es el nervio pudendo interno bien pero los cuerpos eréctiles no están inervados por el nervio pudendo interno el cuerpo eréctil está inervado por un plexo vegetativo que procede del plexico gástrico inferior que que acompaña a la arteria pudenda interna y que el nervio pudenda interno solo le dejó los los nervios digamos vegetativos electores de Edgar para que participen en la constitución y le lleven la inervación parasimpática no sé si con esto pude abreviarles un poco la inervación o las dificultades que tenían en cuanto a la inervación a ver dice profe entonces el nervio pudendo va al ganglio hipogástrico y allí sale el nervio dorsal del pene en realidad el nervio pudendo interno le deja fibras al ganglio hipogástrico las fibras electoras de Edgar se las deja ahí y él sigue su camino y desde allí el nervio dorsal del pene no sale sino que sale un contingente que sería el plexo pudendo interno que acompaña la arteria pudenda interna que llega hasta el hasta el dorso del pene como nervio dorsal del pene o sea Luisina si vos lo querés simplificar así está bien pero vos acordate que no es que desde allí sale el nervio dorsal del pene sino que sale una eferencia que acompaña la arteria pudenda interna que cuando llega al dorso del pene se llama ahí nervio dorsal del pene no sé si ustedes lo entendieron profe para rendir profe y el núcleo de ONUF el hombre el núcleo de ONUF en realidad sería el núcleo que que es el núcleo de digamos donde se originan los nervios erectores de ECGART eso sería ese núcleo bien tiene nombre de trayecto inguinal trayecto inguinal no entra no entra en sexualidad y tampoco entra periné yo se los expliqué solo para que ustedes entiendan por donde transitan porque cuando estudian la arteria pudenda o cuando lean la arteria pudenda le describe todos esos músculos entonces por ahí les resulta trayecto inguinal tampoco entra pero si lo que tienen que saber de pero lo que si tienen que saber aguanten que voy a sacar el whatsapp de mi pantalla porque si no no nos van a no vamos a poder no vamos a poder seguir lo que si tienen que saber de trayecto inguinal es cuáles son los elementos que están pasan por dentro del trayecto inguinal que forman parte del cordón espermático o bien que tienen relación con el aparato reproductor en la mujer a ver que miro que más si tienen que apretar al lado está al lado como si fuera bien Juli si dice el plexo simpático si proviene del plexipo gástrico inferior pero a vos te van a hacer lo que te van a preguntar a vos Juli Tafa es el contingente simpático del plexipo gástrico inferior de donde procede entonces vos vas a decir que va a proceder por un lado de la cadena sacrocoxigia pero por el otro lado también participa la cadena simpática lumbar a través del plexipo gástrico superior la innervación del pleno y del kilitón y bueno sería eso el drenaje del plexo pamitiforme ahora lo vemos bien trayecto inguinal tienen un problema con el trayecto inguinal ¿quieren ver trayecto inguinal simplemente para que entenderlo quieren que les diga cuáles son las paredes aunque sea del trayecto inguinal contentes mes así sé por dónde seguir tienen que saber el contenido del trayecto inguinal y si quieren les digo dos palabras para que les quede como de manera muy simple el trayecto inguinal que es sencillo yo no tengo problema sí 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 bueno bien esperen que vamos a abrir acá una una nueva hojita ahí están aguanten que abro varias porque con una no me va a alcanzar ahí están bien ¿ver mi pantalla ahí ustedes chicos? ustedes díganme si vean la pantalla ¿ver la pantalla? sí ¿qué contiene el trayecto inguinal en la mujer? ahora lo vemos bien les digo lo siguiente trayecto inguinal el trayecto inguinal es un espacio anatómico que está comprendido entre paredes lo que ustedes entre dos paredes o entre digamos las aponeurosis que constituyen de alguna manera las paredes de de la de la de la de la de la de la la región muscula aponeurótica de la pared anterolateral del abdomen si ustedes quieren saber dónde está el trayecto inguinal lo pueden lo podemos ver de la siguiente manera nosotros tenemos vamos a imaginarnos que tenemos esta sería la pelvis esto sería el pubis el monte de Venus en la mujer o en el hombre bien como lo quieran como lo quieran mencionar vamos a sacar esto porque ahí este sería vamos a poner una vamos a hacerlo simple esto sería el pubis perdón esto sería el pubis pubis acá tendría la espina ilíaca anterosuperior esta sería un poco lo que llamábamos lo que llamamos arcada crural que en realidad este sería para que me puedan entender este sería un muslo esta sería parte de la cadera y el muslo para que se entienda esta sería la pared anterior del abdomen esto sería la pared anterior del abdomen esto sería el abdomen la pared anterior del abdomen este sería el pubis y este es el pliegue inguinal o arcada el pliegue inguinal o arcada crural que es ¿vieron? ese pliegue que queda comprendido entre la región abdominopelviana y nuestro miembro inferior bueno sería un poco eso entonces tenemos por un lado vamos a tener la pared anterior del abdomen hacia adelante y hacia abajo digamos el muslo el trayecto inguinal es un espacio anatómico ubicado a dos traveses de dedos por encima de esa arcadita acostadito de esta manera esto sería el trayecto inguinal es como un espacio anatómico comprendido entraponeurosis y músculos trayecto ustedes tienen que aprenderse este concepto no tiene paredes propias no tiene paredes propias no es un conducto entonces está propias está creado en realidad o formado por estructuras músculo tendinoponeuróticas que no son propias el trayecto inguinal entonces es un trayecto de aproximadamente unos 4,5 centímetros de longitud que tiene un orificio profundo que es ese que vemos ahí un orificio profundo un orificio superficial que es este el orificio superficial una pared anterior y una pared posterior y está dos traveses de dedos por encima de la arcada crural y permite la salida de elementos desde la cavidad abdominal hasta la región inguinal muchos de los elementos lo atraviesan eso es lo básico dónde está cuánto mide y qué es un trayecto ahora este trayecto tiene paredes entre las paredes tengo una pared anterior una pared posterior y tiene dos orificios estos serían paredes y los orificios son dos tiene dos orificios un orificio que se llama profundo y un orificio que es el orificio superficial ustedes tienen que recordar lo siguiente para que les resulte como bien bien sencillo hay una ustedes acuerdan por eso es importante saber pelvis osea pero tenemos una arcada ustedes recuerdan el borde anterior de tienen que recordar para esto el borde anterior del hueso ilíaco el borde anterior del hueso ilíaco tenía una espina ilíaca anterior superior una escotadura inominada una espina ilíaca anterior inferior un borde anterior con una eminencia pectina y demás y termina hacia adelante en el pubis bien una cosa así era entonces tenemos ahí una cosa así esta sería nuestra piel nuestro hueso coxal muy simple acá tendríamos el agujero esteocubiana acá tendríamos la carilla articular para el hueso coxal y demás esto se lo hice bien grosero para que lo recuerden esta sería la espina ilíaca anterior superior esta es la espina ilíaca anterior inferior desde la espina ilíaca anterior superior hasta el pubis hasta aquí hasta el pubis hay un ligamento que se llama ligamento crural o ligamento indinal o ligamento femoral esto se llama ligamento crural o femoral como ustedes lo quieran lo mencionan crural o femoral hoy se estira llamarlo femoral en ese ligamento femoral se van a insertar las fibras de un músculo las fibras aponeuróticas de un músculo que se llama músculo oblicuo mayor me interesa que recuerden esto bien el ligamento el trayecto inguinal estaría ubicado aquí por encima de él aquí eso que tengo aquí dibujado estaría ubicado acá ahora ese ligamento que yo tengo acá extendido yo se lo dibujo como algo grosero acá ese ligamento es el ligamento crural hago un corte donde yo veo el ligamento como que hago un corte de esta manera bien de esta manera así para ver cuáles son las paredes del ligamento del trayecto inguinal ese sería el ligamento femoral le van a preguntar si nombran el ligamento femoral desde donde a donde van espina ilíaca anterior superior espina del pubis bien ese ligamento femoral va a recibir la inervación va a recibir la en él se van a insertar quiero decir distintas apos nebrosas hay alguien que se llama ustedes lo conocen que se llama músculo oblico mayor por dentro del oblico mayor del oblico externo hay otro músculo que se llama oblico interno y por dentro del oblico interno hay otro músculo que se llama transverso esos tres músculos que son los músculos anchos del abdomen tienen una aponeurosis es decir nuestra pared abdominal tiene lateralmente músculos anchos que se llaman músculos oblico mayor le pongo oblico externo o lateral el oblico lateral el oblico medial o interno y el músculo transverso cada uno de ellos tiene una aponeurosis o sea hay una aponeurosis que lo cubre la aponeurosis del oblico mayor se termina insertando hacia abajo en la arcada crural o en el ligamento femoral el oblico menor también hace lo mismo pero por detrás y el transverso también hace lo mismo lo que diferencia es que muchas veces el oblico menor tiene fibras o algunas fibras que se terminan insertando aquí también y el transverso también el trayecto inminar está ubicado en este sector entre el oblico mayor por delante y las fibras músculas por neuróticas del oblico menor y del transverso aquí está el trayecto inminar ese es el trayecto inminar acá está tiene techo el trayecto inminar no ustedes fíjense no tiene techo el techo del trayecto inminar es imaginario porque yo puedo decolarlo y llegar hasta la parrilla costal tiene piso el trayecto inminar sí tiene como piso al ligamento femoral el piso del trayecto inminar el piso del trayecto inminar el piso es el ligamento femoral tiene una pared anterior y esa pared anterior es la aponeurosis del oblico mayor o también llamado oblico lateral y la pared posterior la pared posterior del trayecto inminar estaría constituida por la fascia transversalis es la fascia que cubre por dentro a toda la pared del abdomen que seguro se le acuerdan de seguro que se le acuerdan de nutrición se acuerdan que la mencionábamos mucho la fascia transversalis y además la porción podemos decir la porción inferior de las fibras de los músculos transversal transversal y oblicuo menor bien esas serían las paredes una pared anterior y una pared posterior la pared anterior está constituida por la aponeurosis del oblico lateral esto es anterior esto es posterior bien y esto es superior obviamente y aquí abajo sería inferior ahora si nosotros queremos ver cuáles son sus orificios tenemos que recordar lo siguiente nosotros tenemos en la línea media como siempre decimos al pubis y por fuera la espina ilíaca anterior superior la espina ilíaca anterior inferior toda esta seguidilla de cosas que sabemos que están en el borde anterior del hueso coxal esto sería en parte lo que vamos a ir andando del hueso coxal aquí tendríamos al ligamento femoral que dijimos recién entonces el orificio profundo estaría ubicado aquí el orificio profundo está acá y el orificio superficial estaría acá el orificio superficial esto sería hueso bien esto es hueso todo esto sería pared del abdomen lo que está acá arriba sería todo pared del abdomen nosotros tenemos acá una aponeurosis que es la aponeurosis del músculo oblico mayor que se está insertando en este ligamento que es el ligamento femoral y este músculo o esas fibras del músculo oblico mayor tiene en el pubis en este sector a nivel del pubis perdón esto que les estoy dibujando son todas fibras del oblicuo mayor pero además tiene algunas fibras musculares que forman junto con esas fibras dos pilares esto que yo les estoy dibujando ahora es el músculo oblicuo mayor ese músculo oblicuo mayor cuando se inserta en el pubis se inserta a través de dos pilares un pilar que es el pilar interno y un pilar que es el pilar externo y hacia atrás hay otro pilar que es el pilar posterior también llamado ligamento de córner ese pilar interno y ese pilar externo junto con el pubis por debajo limitan un espacio anatómico que es el orificio superficial del trayecto inguinal este es el orificio superficial del trayecto inguinal fíjense que el orificio superficial del trayecto inguinal está constituido por los pilares del músculo oblicuo mayor cuando se inserta en el pubis si yo miro este orificio profundo voy a ver la pared profunda del trayecto inguinal que nosotros que dijimos que estaba constituida nosotros sabemos que si nosotros miramos aguantanme un segundo chicos que se me está terminando la carga de la computadora ahí está disculpen no me di cuenta que la tenía sin carga si nosotros tenemos acá este orificio profundo que tenemos que recordar nosotros tenemos dos tipos de fibra son las fibras transversales fibras transversales del transverso del músculo transverso y algunas fibras se las voy a dibujar de otro color transversales del oblicuo menor otras fibras transversales del oblicuo menor esa es la disposición de ambos músculos antes de llegar a la línea media ustedes saben que en el pubis a nivel del pubis hay una línea vertical que se llama línea media o línea blanca donde a nivel de la cuarta vértebra lumbar si la proyecto se encuentra la cicatriz umbilical y que a esa línea blanca van a llegar a una serie de aponebrosis hay un músculo que se llama músculo largo perdón recto anterior del abdomen y demás no importa ahora tanto eso me interesa que sepan que en esa pared posterior ¿se acuerdan de eso que vimos? teníamos el oblicuo mayor el oblicuo menor o oblicuo medio perdón interno y el transverso tengo tres músculos esos tres músculos son el oblicuo mayor perdón oblicuo mayor o lateral el oblicuo menor o medial vamos a ponerlo de esta manera este sería el oblicuo mayor este sería el oblicuo menor o también llamado interno y esto sería el transverso por debajo tengo esa arcada cruel que habíamos dicho y yo sé que la aponeurosis que cubre al músculo oblicuo mayor es la pared anterior del trayecto inguinal que sería esta y que se inserta en ese ligamento pero también sé que por detrás yo tengo un conjunto de fibritas que pueden terminar en ese ligamento ahí y que además tengo la aponeurosis también de estos músculos que van a terminar acá y además de la aponeurosis del oblicuo mayor y del transverso tengo a la fascia transversalis ¿sí? y por dentro de la fascia transversalis lo que ustedes conocen como peritoneo parietal ¿sí? tengo todas esas capas estas son todas las capas de la pared abdominal por delante obviamente la piel tejido celular y después todos los elementos el trayecto inguinal estaría acá ese es el trayecto inguinal ahí está ubicado entonces el orificio profundo del trayecto inguinal está ubicado en este sector está ubicado en este lugar a este lugar entre el borde inferior del oblicuo menor y del transverso está ubicado aquí ¿quién forma el orificio del trayecto inguinal? el orificio profundo lo forma una arteria y el plano inferior o el borde inferior del músculo oblicuo el oblicuo menor y el músculo transverso nosotros tenemos una arteria muy importante que se llama arteria ilíaca externa la arteria ilíaca externa viene haciendo todo este recorrido porque ¿qué tiene que hacer la ilíaca externa? salirse de la pelvis para irse y constituir la arteria femoral entonces la arteria ilíaca externa tiene que salirse de la cavidad pelviana para irse hacia afuera entonces yo voy a tener acá la arteria ilíaca externa que se va a transformar en la arteria femoral y va a descender al muslo ¿sí? ¿se entiende, no? pero antes de esa arteria da una rama la rama que da la arteria se llama arteria epigástrica entonces la arteria epigástrica da una rama la arteria ilíaca externa perdón da una rama que se llama epigástrica que nace de la ilíaca externa ¿sí? una arteria bastante importante de la ilíaca externa muy grosera muy grande muy gruesa que continúa luego con la arteria femoral esa arteria epigástrica recurre y tiene que irrigar la pared esa arteria que yo les dibujé acá grosera ahí esa es la arteria epigástrica la arteria epigástrica hace un callado este callado ese callado que hace la arteria junto con el borde inferior de los ligamentos de los músculos perdón transverso y oblico menor forman el orificio profundo del trayecto inguinal ese es el orificio profundo del trayecto inguinal ¿quién lo forma? el callado que hace la epigástrica cuando nace de la ilíaca externa para irrigar la pared y el borde inferior de los músculos que son posteriores en la pared posterior del trayecto inguinal yo aquí tendría el recorrido de la arteria epigástrica el orificio profundo queda comprendido entre el borde inferior de estos dos músculos y el callado que hace la epigástrica ¿bien? ese sería el orificio profundo entonces hay elementos que tienen que introducirse que vienen de la cavidad pelviana nosotros tenemos la pelvis nuestra pelvis ¿bien? esto es anterior y esto es posterior el trayecto inguinal está acá tengo un orificio profundo y un orificio superficial entonces yo tengo un trayecto ¿bien? entonces lo que yo tengo aquí es al conducto diferente que está ingresando por el trayecto inguinal a la pelvis y junto con el conducto diferente tengo a la arteria diferencial a la arteria espermática a la arteria funicular que desciende pero que está por detrás desciende de la epigástrica y está entre la pared está a nivel de la pared la epigástrica estaría acá ¿bien? ese es el recorrido que hace la epigástrica ¿bien? ese es el orificio profundo este es el recorrido de la arteria epigástrica la arteria epigástrica de una ramita acá que se llama funicular y que desciende entonces yo tengo a la arteria perdón al conducto diferente que se está metiendo por el conducto por el trayecto inguinal por el erupicio superficial atraviesa todo el trayecto inguinal y sale por el erupicio profundo que acá lo tengo acompañando al conducto diferente tengo la arteria diferencial también tengo la arteria esfermática también tengo al conducto de cloquet y además de eso tengo a distintos piletes nerviosos que acompañan al conducto diferente que son rama que proceden de los nervios digamos del plexo lumbar que son esos nervios que se llaman abdominogenitales mayor y menor es decir que yo tengo a los elementos del cordón esfermático en el interior y a la mujer solo tenemos al ligamento redondo con el paquete básculo nervioso que lo acompaña ¿sí? o sea ese sería el trayecto inguinal es simple el trayecto inguinal tengo que repasar toda la pared del abdomen ustedes con que recuerden que es un trayecto de paredes músculas poneuróticas que no les son propias y que tienen como límite anterior a la aponeurosis del oblico mayor como límite o pared posterior al borde digamos a las aponeurosis y a las fibras musculares del oblico menor el transverso y fase transversalis como piso al ligamento femoral como techo en realidad imaginario la decolación de las dos paredes anterior y posterior y cuáles son sus dos orificios es suficiente es más que suficiente eso es en sí trayecto inguinal no hay más que eso lo más importante de trayecto inguinal es entender que son lugares potencialmente débiles ¿por qué? porque si ustedes se fijan es aponeurosis la pared anterior solamente está constituida por una aponeurosis y la pared posterior es prácticamente aponeurótica con algunas fibritas musculares que vienen del oblicuo interno menor o del transverso entonces es un lugar potencial donde cuando aumenta mucho la presión intraabdominal las vísceras que están contenidas dentro de la cavidad abdominal tratan de salirse de afuera empujan entonces al empujar encuentran lugares que son potencialmente débiles entonces los lugares que encuentran son por ejemplo la pared anterior del trayecto inguinal entonces eso las hace digamos importantes desde el punto de vista quirúrgico entonces los elementos que atraviesan el trayecto inguinal son si hablamos de un varón los elementos del cordón espermático y si hablamos de ello hablamos del conducto diferente que está acompañado por la arteria diferencial los plexos papiliformes venosos internos perdón anterior y posterior la arteria espermática que se va a dividir en arteria espermática y ependimaria luego cuando llegue a nivel del testículo filetes nerviosos que proceden de ramos que vienen de la primera y de la segunda rama del plexo lumbar que son los nervios genitales y los abdóminos genitales mayor y menor y además el ligamento de clock y en la mujer vemos el ligamento redondo junto con los filetes nerviosos bien también del nervio genital y los abdóminos genitales eso es trayecto inguinal muy simple el orificio superficial donde está en la pared anterior porque es el que va a salir hacia adelante el que va a ir hacia afuera hacia la superficie por eso está comprendido entre las inserciones en el cubis del oblicuo mayor y el orificio profundo donde va a estar entre las fibras que van a constituir la pared posterior que son el abdomen perdón el músculo oblico menor y el transverso del abdomen un poco para que se den cuenta eso sería eso sería el trayecto indinal no sé si me pudieron seguir ¿se puede considerar el tendón conjunto? sí el tendón conjunto eso ya es como muy fino el tendón conjunto es la unión de las fibras inferiores del transverso más las fibras inferiores del oblicuo menor que se van a juntar para formar el tendón conjunto sí se puede se puede considerar como no sería techo sino pared posterior diría yo el techo nosotros consideramos que no existe un techo que es de colar como que es imaginario ¿bien? después no me quedó muy claro el drenaje linfático del testículo el drenaje linfático del testículo acompaña siempre a los vasos que irrigan el testículo el testículo está irrigado por tiene distintos distintos contingentes hay un contingente que es superficial que va a los ganglios inguinales superficiales y hay otro contingente que es el más importante por lejos que es el principal que es el que acompaña a la arteria que irriga el testículo que nace de la aorta abdominal entonces que acompaña a la arteria ilíaca externa perdón a la arteria testicular o espermática esa arteria tiene su origen en el abdomen en el retroperitoneo entonces la mayor parte del drenaje linfático del testículo va a los ganglios abdominoaórticos por eso las lesiones tumorales de testículo los famosos seminomas que son tumores que aparecen en personas en varones generalmente jóvenes y que son muy agresivos necesitan y requieren la recesión de toda de todo el conjunto de linfáticos retroperitoneales porque el testículo de alguna manera drena directamente en esos ganglios eso es importante tenerlo en cuenta o sea nosotros tenemos ustedes cuando hablen de del drenaje linfático por decirlo de alguna manera siempre tengan en mente como fresco su irrigación nosotros sabemos que el testículo está irrigado por la arteria espermática o testicular esta arteria arteria gonadal nace de la aorta abdominal alrededor de la aorta abdominal ¿a quién tenemos? tenemos a los ganglios latero-aórticos derechos, izquierdos, los interaórticos, cabos son todos ganglios preaórticos o latero-aórticos el testículo drena en esos ganglios a nivel del origen de la arteria espermática entonces ¿por qué es importante el drenaje linfático? porque la patología testicular fundamentalmente el seminoma que es el tumor más muy frecuente y que generalmente se puede digamos requiere una intervención quirúrgica muy rápida drena se hace metástasis rápidamente esa lesión tumoral el linfático sigue una vía linfática entonces hay que buscar todo el drenaje linfático del testículo entonces se hace la recesión o se sacan todos los ganglios que son retroperitoriales por eso ahí está la importancia de conocer el drenaje linfático en este caso el drenaje linfático de los testículos tiene una primera un primer drenaje que es superficial el testículo que son regionales que son los inguinales superficiales y por el otro lado tenemos los ganglios retroperitoriales fundamentalmente los retroperitoriales son los más importantes que son también yuxtaórticos lateraórticos interaórticos cabos o sea ustedes lo pueden encontrar con todos esos nombres que es lo mismo son retroperitoriales son ganglios satélites a la arteria aorta que se encuentran ubicados a nivel del origen de la arteria gonadal ya sea en el varón o en la mujer por eso los ovarios también drenan ahí lo que pasa es que ovarios si bien la patología ovárica y los tumores de ovarios son numerosos y también son la verdad que horrorosos en algunas cuestiones en el varón al ponerse en evidencia porque se puede palpar y demás rápidamente tiene como el seminoma es como un tumor característico que tiene como característica principal que hace metástasis por vía linfática entonces va afectando las cadenas linfáticas de drenaje primero obviamente del testículo por eso va rápidamente hasta ahí claro dice que yo leí de la punta del cuaderno del alumno que decía que se drenaban los gangli claro exactamente después cómo están formados los ligamentos sacro recto genito cubianos esos ligamentos son láminas laterales de la próstata o ases del ligamento de Machernod bien a ver si hay otro anterior sí por eso el conducto deferente tiene una una porción que se llama trayecto inguinal exactamente qué contiene trayecto inguinal bien a ver vamos a ver si puedo nuevamente una hojita nueva para ver eso ahí estamos a ver cuando nosotros tenemos qué son las láminas sacro recto genito cubiana las láminas sacro recto genito cubiana son es una poneurosis que se extiende desde el pubis hasta el sacro yo siempre hago más o menos los mismos dibujos porque es como más simple poder interpretarlo pero lo van a ver a esto este sería el sacro este es el pubis estas serían las paredes laterales de nuestra pelvis bien es importante que entiendan esto es muy importante bien nosotros tenemos de adelante hacia atrás a quién tenemos primero tenemos a la vejiga bien primero tenemos a la vejiga por detrás de la vejiga vamos a hacer una pelvis donde tenemos todo tenemos al útero bien y por detrás tenemos al recto bien tenemos el recto de esta manera hay unos ligamentos que se extienden desde el sacro hasta el pubis que se llaman sacro recto genito cubiana son dos abiques agitales que separan en dos partes laterales a nuestra pelvis y que dentro de esta lámina sacro recto genito genito cubiana están contenidos los elementos o los vasos hipogástricos super inferior los vasos hipogástricos internos o los vasos los vasos ilíacos internos y el plexo hipogástrico inferior esta lámina se llama o es un ligamento que es una aponeurosis que solo la describe Rubiard quiero decir que es la aponeurosis sacro recto genito cubiana sacro recto genito cubiana esa aponeurosis sacro recto genito cubiana contiene o en realidad la importancia de ellas es que contiene dentro de sí a todos los vasos hipogástricos al plexo hipogástrico y demás y tabica en sentido antero posterior nuestra pelvis ahora desde las paredes laterales desde las paredes laterales del útero del cuello fundamentalmente se desprende un ligamento que es el ligamento cardinal o ligamento de Machenko es un ligamento que se va o se dirige hacia adelante hacia el pubis lateralmente hacia las paredes laterales del apéndis y hacia atrás hasta el sacro se comporta de esta manera bien yo se lo dibujo así para que entiendan que va hacia el pubis lateral y hacia atrás hasta el sacro posterior ese es el ligamento de Machenko este ligamento de Machenko así visto está constituido por fibras que se irradian en forma de abanico hacia adelante hacia afuera y hacia atrás bien entonces si yo lo veo en un corte lo voy a ver de esta manera bien lo voy a ver así ese es el ligamento cardinal o también llamado ligamento de Machenko bien ese ligamento es el más importante que tiene el útero el útero también tiene otro ligamento que nace de sus ángulos laterales se dirige hacia adelante atraviesa el trasero secundinal y termina en la vulva de un lado y del otro ese es el ligamento redondo entonces dentro del útero tenemos al ligamento de Machenko como el más importante al ligamento redondo que es el ligamento que nace de las paredes laterales del útero pero sin irnos de este lugar de nuestra pelvis por decirlo de alguna manera nosotros tenemos si fuésemos o estuviéramos hablando del varón tenemos hacia adelante la vejiga ¿no? por debajo de la vejiga nosotros tenemos a la próstata que se continúa hacia abajo que está atravesada esa próstata por la uretra que atraviesa ¿qué cosa? el músculo transverso que vimos hoy ¿se acuerdan? y después se mete ¿dónde está esta uretra? la uretra se mete ¿dónde que se metía? en el en el esta esto sería la uretra ¿no? y esto que tengo a ambos lados lo que ustedes conocen como próstata y esto que está acá a ambos lados sería el músculo transverso de aquí se sigue en el cuerpo esponjoso la uretra acompaña al cuerpo esponjoso hasta que sale ¿no? esto es un corte ságita nosotros tenemos el peritoneo arriba el peritoneo está cubriendo en parte a la vejiga y se va a estar yendo hacia los lados la próstata está cubierta por un ligamento perdón por una celda que se llama la celda prostática la celda prostática está limitada lateralmente lateralmente por los ligamentos sacro recto genito pubianos estos ligamentos la próstata lateralmente tiene al ligamento sacro recto genito pubiano es ese ligamento que tengo acá esto ese ligamento ese ligamento se extiende en forma digamos caudal este sería el peritoneo bien y la próstata por a los lados tiene ese ligamento por debajo la próstata tiene perdón ahí sin querer correr la próstata tiene por debajo otro otra aponeurosis que va a depender esa aponeurosis que tengo acá de la aponeurosis de media del periné entonces también hacia abajo y hacia los lados uniéndose tengo a la aponeurosis lateral de la próstata y esa aponeurosis lateral de la próstata procede de la aponeurosis media del periné entonces fíjense que lateralmente la próstata tiene dos láminas que la cubren el ligamento sacro-recto genito-pumiano pero además tiene este otro ligamento que yo soy punteo que en realidad es continuación de la aponeurosis media del periné pero la próstata además tiene otros dos elementos vamos a dibujarlo acá les borro un poquito este es estar acá para que lo podamos ver nosotros tenemos la vejiga hacia delá perdón ahí tenemos la vejiga hacia adelante ahí tenemos la vejiga con la uretra si continúa así bien la cortamos ahí nomás a la uretra tenemos al músculo que nosotros conocemos como transverso del periné que es el más importante que está atravesado que ya lo dibujamos ya lo van a estudiar en el ser humano y su medio y tenemos a la próstata ahí y ahí ¿no? esta sería la vejiga la próstata bien por delante tenemos al pubis por delante tenemos al pubis miran este sería el pubis teníamos o habíamos dicho el periné perdón el peritoneo hacia arriba ahí tenemos el peritoneo lateralmente habíamos dicho que ¿qué tenemos? al ligamento sacro recto finito pubiano y tenemos a la poneurosis lateral del periné hacia atrás tenemos que el periné perdón el peritoneo vamos a borrar un toquecito más ahí nosotros tenemos aquí atrás aquí tenemos al recto ¿sí? atrás tenemos al recto ¿bien? este sería el recto nosotros sabemos que el recto está tapizado también por peritoneo y que hay un fondo de saco que se llama fondo de saco de dubla que ustedes conocen ese es el peritoneo que forma el fondo de saco de dublas en el varón y que de ese fondo de saco lo mismo ocurre en la mujer en la mujer está en relación con el útero esto y la vagina en el varón con la próstata aparece una prolongación de ese fondo de saco que se llama aponeurosis próstato peritoneal que cubre por detrás y separa el resto de la próstata eso esta lámina que vemos ahí es la aponeurosis próstato peritoneal bien esa aponeurosis próstato peritoneal termina tapizando por detrás o construyendo la celda prostática y por delante hay otra aponeurosis que es una aponeurosis que se llama umílico prevesical que ya vamos a estudiar cuando veamos vejiga que se prolonga hacia adelante hasta la cicatriz umbilical hacia arriba perdón hasta la cicatriz umbilical y tapiza como si fuese es como si tapizara lateralmente a la vejiga separándola del pubis esa aponeurosis se llama aponeurosis umbilico prevesical entonces de la próstata si ustedes se fijan tiene una celda aponeurótica que no es de ella propiamente dicha pero que se le aportan las membranas o las aponeurosis periféricas entonces hacia adelante la aponeurosis umbilico prevesical hacia atrás la aponeurosis próstata peritoneal hasta los lados los ligamentos sacro recto genitopubianos y la aponeurosis lateral de la próstata que es una dependencia de la aponeurosis media del perinero pero que es lo que tenemos que saber de la próstata que está atravesada por la uretra está atravesada por los conductos eyaculadores y fundamentalmente la uretra cuáles son los elementos que contienen bien la uretra en su parte posterior cuando nosotros dibujamos hacia atrás la uretra en la cara posterior vemos en la uretra en la línea media un surco que se llama verumontanum que se se aumenta como se que se engrosa y disminuye nuevamente ese verumontanum contiene en el centro un utrículo que en realidad es un esbozo embriológico de lo que sería el útero en la mujer lateralmente vamos a tener a los dos conículos que son la terminación de los conductos eyaculadores y después toda una serie de conductitos digamos que son de la próstata propiamente dicha pero la pared posterior de la uretra prostática esa porción de la uretra que atraviesa la próstata en ella está llegando los dos conductos eyaculadores y además de los dos conductos eyaculadores el utrículo prostático que es una un vestigio embriológico de lo que sería el útero eso sería en realidad la celda prostática y los elementos que atraviesan la próstata que lo tienen que conocer obviamente además de las dimensiones la coloración la consistencia que todos esos elementos son un poco importantes básicamente porque la próstata es digamos un elemento que a través de que genera mucha patología en el varón y que se puede detectar a tiempo entonces bueno a través de screening se puede detectar patología cuando el paciente es asintomático aún y por eso es importante conocer su anatomía porque se la puede estudiar fácilmente siempre la parte digamos la anatomía es importante recordar todo lo que se pueda a través de ella prevenir lo que nos sirve como reparo anatómico para otras para otras praxis o sea un poco un poco la anatomía digamos siempre tienen que rescatar de la anatomía lo que a ustedes les va a servir para hacer más eficaz su práctica entonces próstata es importante por los elementos que la atraviesan más toda la celda que la contiene además obviamente de los linfáticos de la próstata los linfáticos de la próstata profe no me quedó muy claro el drenaje linfático de testículo ya lo habíamos visto ¿no? yo le dije bueno muchísimas gracias ya están Patricia Matos dice ligamento redondo ligamento útero ovárico me falta uno los ligamentos anchos los ligamentos anchos al ligamento redondo ligamento útero ovárico más los ligamentos anchos termina en el tejido célula adiposo del monte de Venus ¿bien? así está bien y el ligamento ancho lo ponemos humilico prevesical sería la misma que preprostática es lo mismo nada más que decir humilico prevesical es como darle un nombre y apellido a esa preprostática pero es lo mismo sí la apacia prostatoperitoneal es una prolongación del fondo de saco de dublas muy bien sí porque se está hablando de la poneurosis dice que la lámina prostática por delante es una dependencia de la poneurosis media del perine claro es esto que yo dibujaba acá a ver bueno se me fue me parece que se me fue bueno no lo encuentro me importa es la poneurosis la poneurosis digamos la poneurosis media del perine la poneurosis media del perine de alguna manera forma la lámina prostática lateralmente y antrilateral es antrilateral en realidad y acompaña a la poneurosis umbilico prevesical que sería la lámina prevesical o preprostática decir que la lámina prostática se encuentra por delante y que es una dependencia de la poneurosis media del perine está perfecto pero es acordate antrilateral ten en cuenta eso porque también lo vas a encontrar como lateral básicamente porque cuando vos veas un esquema o cuando lo veamos más adelante lo vamos a ver vas a ver que la poneurosis media del perine forma como un conducto que aloja al paquete pudendo interno y que es bien lateral y se coloca bien lateral a la próstata o bien lateral a la vagina las relaciones laterales de la próstata son muy similares a las relaciones laterales que tiene la vagina porque están al mismo nivel por decirlo de alguna manera entonces está en relación con todos esos elementos vasculo nerviosos no quiero dejar de mencionarle lo siguiente que tiene que ver con los limpáticos del útero que me interesa que los recuerden nosotros tenemos dos órganos importantes a saber que son los limpáticos del útero y los limpáticos de la mama me interesa que recuerden que de todas las preguntas estoy como un poco ajustándome a lo que ustedes me decían cuando hablen de la próstata porque son muy parecidos a los limpáticos de útero los de la próstata nosotros tenemos a el útero de esta manera tengo un cuerpo y tengo un cuello los limpáticos de útero se dividen en dos del útero los del cuerpo y los del cuello los del cuerpo y los de cuello bien los del cuerpo se dividen a su vez en un grupo principal en un grupo anterior y en un grupo externo externo o accesorio el principal termina drenando en la cadena ganglionar abdomen o aórtica son los mismos ganglios a dónde van los los linfáticos de ovario y los linfáticos de testículos por ejemplo entonces decimos abdomen aórticos los externos como su nombre lo dice básicamente esos van a los ganglios y lidiacos externos y los anteriores y los anteriores van a los ganglios inguinales superficiales estos ganglios inguinales superficiales o llegan a través de ellos llegan hasta los ganglios inguinales superficiales a través de un ligamento que es el ligamento redondo bien entonces ustedes tienen a la arteria aorta de esta manera así tienen a la aorta que si bien ilíaca externa perdón ilíaca primitiva ilíaca interna y externa y la ilíaca externa a su vez se va hacia afuera y va a estar en contacto luego con los superficiales y la arteria ilíaca externa atravesó la arcada crural y me encuentra con los ganglios los inguinales entonces nosotros vamos a tener ganglios abdómino aórticos aquí estos serían los abdómino aórticos los ganglios abdómino aórticos estos ganglios son los ganglios a donde va el grupo principal entonces el grupo principal del cuerpo va a los ganglios abdómino aórticos a los ganglios ilíacos externos que están aquí van los ganglios externos específicamente o también llamados accesorios que serían estos bien y siguiendo al ligamento anterior el ligamento anterior sabemos que hace todo un recorrido anterior para salir de la pelvis van a llegar hasta los ganglios inguinales superficiales esos ganglios inguinales superficiales son aquellos ganglios que están ubicados los ganglios inguinales superficiales que son estos ganglios inguinales superficiales están ubicados en el callado o a nivel del callado de una vena que se llama vena safena magna nosotros tenemos una vena más importante profunda que es la vena femoral bien la vena femoral o mejor dicho la vena femoral está terminando una vena femoral que acompaña a esta arteria bien la vena femoral está terminando una vena que es esta vena se llama vena femoral y ustedes tienen que acordarse que es profunda bien está terminando en esta vena otra que es superficial esa vena es la vena safena interna o también llamada magna y en donde está la desembocadura de estas dos venas se trazan dos líneas imaginarias que dividen a los ganglios inguinales superficiales en cuatro cuadrantes un cuadrante superinterno uno superexterno infreinterno y hiperexterno que son esos ganglios inguinales superficiales es simplemente para recordarles que los ganglios inguinales superficiales son aquellos ganglios que están ubicados superficiales con respecto a la aponeurosis superficial del mulo o plural y que se dividen en cuatro grupos de acuerdo con dos líneas verticales completamente imaginarias que digamos se cruzan entre sí perpendicularmente a nivel de la desembocadura del sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo en el muslo que son los ganglios inguinales ahora a nivel del cuello pasa algo parecido tengo un grupo ganglionar posterior grupo ganglionar posterior y ese grupo ganglionar posterior va a los ganglios presacros que están en la desembocadura de la horta esos ganglios son los presacros los presacros o también llamados posteriores tengo un grupo anterior y ese grupo anterior va a drenar fundamentalmente a los ganglios ilíacos externos entonces drena también acá en los ganglios ilíacos externos es lo que acompaña a la arteria ilíaca externa bien y tengo un grupo anterior o externo perdón ese es el anterior externo y tengo un grupo interno o también llamado principal o hipogástrico que van a esos ganglios es decir vamos a para que no quede tanto lío vamos a volver a dibujar a la horta con sus ramas bien estas a su vez se vienen ilíaca interna e ilíaca externa ahí y ahí bueno más o menos de manera muy rápida ahí esta sería nuestra aorta entonces nosotros sabemos que hay ganglios preaórticos ilíacos externos los ganglios del promontorio los ganglios ilíacos externos y los ganglios ilíacos internos bien entonces estos son ganglios ilíacos externos estos son ganglios ilíacos internos o hipogástricos esos estos son posteriores o presacros de un son abdominio aórticos yo tengo el cuello tengo el cuello del útero bien en ese cuello del útero voy a tener ramos posteriores que van a ir a los ganglios preaórticos perdón presacros que serían esos un grupo externo que van a ir a los ganglios ilíacos externos y un grupo hipogástrico que va o anterior o principal que van a los ganglios ilíacos internos entonces tengo un grupo hipogástrico un grupo externo y un grupo posterior esto es el cuello y el cuerpo se divide en anterior principal y externo también se llama principal accesorio y anterior como ustedes lo quieran mencionar con respecto a la inerva o al drenaje linfático de la próstata la próstata también drena en los ganglios ilíacos externos en los ilíacos primitivos y en los del promotorio o presacro yo tengo a la próstata en una también en una encrucijada porque yo tengo a la arteria aorta abdominal que viene por detrás ¿no? por delante la aorta se divide en ilíaca externa e en ilíaca interna perdón en ilíaca primitiva que a su vez se divide en ilíaca interna y externa vamos a darme un minuto así tengo a la aorta que se divide en las dos ilíacas primitivas y después cada una de las ilíacas primitivas se divide en ilíaca interna y externa esta sería un poco la aorta este sería el vaso ilíaco primitivo el otro vaso ilíaco primitivo la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna entonces esta sería aorta esta la arteria ilíaca primitiva esta la hipogástica esta la ilíaca externa yo tengo la próstata acá con la próstata por encima de la próstata tengo la vejiga atravesada por la uretra y demás esta sería la próstata la próstata drena a los ganglios ilíacos externos a los ganglios hipogástricos a un grupo de ganglios que acompaña a un nervio que es el nervio obturador y a los ganglios ilíacos superficiales linares superficiales perdón pero también a los ganglios presacros no nos tenemos que olvidar de los presacros ese grupo perdón ese grupo de ganglios que tengo acá este son los ganglios presacros ganglios ganglios ilíacos externos ganglios hipogástricos y ganglios primitivos además a los ganglios ininales superficiales la próstata está en una encrucijada linfática y drena hacia afuera hacia adentro hacia atrás a los ganglios que acompañan al nervio obturador por eso hay que recordar que están los ganglios obturadores como importante para tener en cuenta las próstata ¿bien? entonces un poco para recordar los linfáticos que ustedes les van a preguntar ahora en sexualidad género y reproducción les van a preguntar varios entre ellos ganglios de útero y los van a dividir en cuerpo y cuello y cada uno en las tres ramos o los tres drenajes diferentes que vimos de próstata como vimos recién los grupos ganglionares no importa que no se acuerden cómo se llama la cadena pero sí saber que de acuerdo con la irrigación que tiene la próstata el drenaje linfático va a ser homólogo entonces ¿a dónde va a drenar? hacia atrás a los preaórticos a los presácos perdón hacia los lados y hacia adentro a los ilíacos internos hacia los lados y hacia afuera a los ilíacos externos y a través de las digamos de la corriente linfática que acompaña a los vasos pudendos internos va a hacerse superficial y llega hasta los inminales superficiales pero además recordar la presencia de los obturadores que en realidad el nervio obturador cuando desciende por la pelvis se mete en una fosa que se llama fosa lumbosacra donde está el tronco lumbosacro en ese tronco que se acuerda que vimos que formaba el plexo sacro al principio quedó la clase y ahí desciende el nervio obturador un nervio que está destinado a enervar todos los músculos de la región anterior de nuestro muslo de la parte interna de nuestro muslo y la parte sensitiva interna de nuestra pierna hasta el borde interno del pie a través del nervio safeno interno es un nervio muy importante que tiene un destino bastante importante que es grosero este nervio y lo importante o lo que a mí me interesa es que se acuerden es que está acompañado de una cadena ganglional que se relaciona además con el útero con el ureter perdón con los vasos todos los vasos hipogástricos y se relaciona con el tronco lumbos con el tronco nervioso lumbos sacro que un poco es la reunión del plexo sacro con el plexo lumbar o sea como es que se está en una región anatómica muy compleja que es muy importante y me parece que es importante tenerla en cuenta porque está acompañada una cadena ganglional importante que no solamente está en relación con linfáticos de recto por todo lo que tiene que ver con la patología de recto sino también con los linfáticos de la próstata entonces próstata no nos tenemos que olvidar los ganglios inguinales los iría con internos externos como principales pero además los presacros y los que acompañan al nervio obturador y los del útero obvio como tiene el cuaderno del alumno que está perfecto los linfáticos de ovario y los linfáticos de testículo además de los regionales que lo pueden mencionar no olvidarse de los latero-aórticos que pueden ser muy rápidos que pueden ser muy importantes acá estoy leyendo rápido por eso dije rápido y con respecto a los linfáticos de mama yo hice un video hace un año me parece que el año pasado no el anteaño me parece que está bien sencillo y es corto dura alrededor de 20 minutos donde están linfáticos de mama están linfáticos de útero y además hay otro video de pléxico gástrico en un curso de anatomía por esquema que hicimos hace tiempo que lo damos en odontología en un momento en que era presencial todo y que quedó y están para que los puedan ver son cortos lo pueden acelerar inclusive porque describir y ir escribiendo a la vez que hace todo como más lento y la anatomía descriptiva ya per se es lenta y lleva su tiempo pero es rápido y está bueno si lo quieren ver pero de forma rápida así ovario y testículo no se olviden los latero-aórticos que son importantes porque ahí ustedes están dando cuenta de que conocen hacia dónde puede ir el drenaje linfático teniendo en cuenta que el origen de las arterias de ambos órganos está a nivel abdominal entonces eso es importante para tenerlo en cuenta así como muy pero muy muy importante y con respecto a linfáticos de mama que ahí me dicen un rapidito repaso por los linfáticos de mama mama tiene como dos cadenas la mama en realidad tiene las cadenas linfáticas de mama son fundamentales no podemos no saberla entonces se divide como en dos partes diferentes tiene dos tipos de cadenas tiene cadenas mamarias principales y cadenas mamarias que son accesorias las cadenas mamarias principales son las cadenas linfáticas más importantes son las cadenas mamarias la cadena mamaria externa y la cadena mamaria interna se lo trato de hacer en un esquema a ver si lo logro hacer sencillo lo dudo pero bueno a ver si lo puedo hacer rápido yo no lo estoy viendo cuando dibujo por eso tengo miedo de que no le sirva y yo me quedo ahí vamos a imaginarnos que tenemos un hemitórax vamos a dibujar ahí tenemos una axila una mujer tenemos la axila de la mujer no sé si alguien pudo hacer algo de lo que fue el curso de anatomía de miembros por ahí hubiese estado bueno acá tenemos la mama bien acá tenemos la clavícula bien bueno la mama no vamos a empezar con la parte más interna de la mama ustedes saben que tiene como una prolongación externa axilar hay una prolongación interna acá tenemos la mama la podemos dividir ya no se usa más esto lo que yo le voy a decir ahora ya no se usa más lo vamos a dividir en cuadrantes tiene cuatro cuadrantes diferentes la mama está ligada por dos arterias importantes una que se llama mamaria interna que es esa que es la arteria mamaria interna que es una rama de la arteria subclarvia y otra rama que es la mamaria externa que es una rama que viene del axilar la mamaria externa viene del axilar hace esto bien entonces está la cadena mamaria interna y esta es la cadena mamaria externa a su vez tenemos que recordar lo siguiente vamos a tratar de hacerlo simple la mama está apoyada sobre un músculo que es el pectoral mayor ese músculo es el pectoral mayor por dentro del pectoral mayor hay otro musculito que se llama pectoral menor por arriba del pectoral menor está el subclavio por arriba del subclavio está la clavícula ahí esa sería la clavícula todo esto está acompañado obviamente de una aponeurosis bien así con una aponeurosis bien ahí y ahí está el hueco axilar acá está la axila bien esta sería la axila por detrás están los músculos posteriores de la axila pero lo que yo les quiero señalar es que acá está la arteria axilar ahí estaría la arteria axilar esa arteria que tengo acá esta sería la arteria axilar bien ahí está y esta sería la clavícula esta sería la clavícula por delante de esto yo tengo tejido celular perdón tejido celular adiposo y la mama bueno les dibujo directamente la mama estaría acá acá estaría la mama esa sería la mama ¿no? entonces nosotros tenemos que conocer qué cadenas mamarias extremas extremas que son las cadenas principales la cadena mamaria externa está constituida por un conjunto de 8 o 9 ganglion linfáticos no sé cuántos dibujé pero son 8 o 9 que acompañan a la arteria mamaria externa o también llamada toráxica inferior o también llamada toráxica externa y la mamaria interna está acompañada de otra cadena ganglionar que es la cadena ganglionar mamaria interna esta cadena ganglionar mamaria externa recoge la linfa del 90% o 95% de la mama el 5% restante lo recoge la arteria la cadena linfática que acompaña la arteria mamaria interna pero además tenemos que hay un 5% que está en disputa que sigue a cadenas que son no son principales sino que son accesorias dentro de las cadenas accesorias tenemos a una cadena que se llama trans pectoral se la pongo así como trans pectoral porque atraviesa los pectorales por eso se llama trans pectoral y otra cadena que en realidad está entre los pectorales esto que tengo acá es el pectoral menor este es el subclavio este es el pectoral menor pectoral menor pectoral mayor subclavio pero hay otra cadena además que está entre el pectoral mayor y el pectoral menor que se llama si es está entre los dos pectorales se llama cadena inter pectoral estas cadenas la trans la trans y la inter pectoral ambas ambas van a drenar en la cadena mamaria externa y esa cadena mamaria externa ya vamos a ver lo que va a ser o sea sigue a la cadena mamaria externa por eso la mamaria externa suma 90-95% entonces tengo accesorios y principales sabemos que la mamaria interna recibe el 5% y el 5% lo recibe del cuadrante de la mama que es un tercio interno del cuadrante inferior eso es la mamaria interna solamente un tercio interno de los dos cuadrantes inferiores solamente del cuadrante interno el tercio interno el resto de la mama todo el resto de la mama drena en la cadena mamaria externa todo eso es mamaria externa solo eso es mamaria interna el resto sigue a la cadena mamaria externa por eso la mamaria externa por lejos es la más importante pero además esa mamaria externa recibe la limpa de quién de la interpectoral y de la cadena transpectoral de otras dos cadenas diferentes entonces eso es importante tenerlo en cuenta ¿bien? eso por un lado en la axila hay otro grupo ganglion ahora hay varios hay muchos más pero hay uno que yo acá se los voy a señalar como importante que se llama grupo central de la axila el grupo central o el ganglio central o grupo ganglio central ese sería el grupo central es el que recibe toda la limpa de la cadena mamaria o sea todo esto va a la cadena mamaria externa y la cadena mamaria externa va al grupo central del grupo central va un grupo de ganglios que está por debajo de la clavícula como está por debajo de la clavícula se llama grupo subclavicular entonces ese grupo ganglios subclavicular recibe la limpa fíjense la mama primero va a la limpa de la mama va a la mamaria externa la cadena central de la central a la subclavicular y de la subclavicular va otro grupo que está pero por arriba del extremo interno de la clavícula que es el grupo supraclavicular donde hay un ganglio que se llama centinela lo vamos a poner así como re importante de ganglio centinela que su compromiso es un signo de mal diagnóstico miren todo lo que lo señalo lo importante que es ese ganglio o esa cadena esa cadena linfática fíjense acá tengo la clavícula la vamos a pintar la pintamos a la clavícula para que no nos olvidemos tengo la clavícula y un grupo subclavicular y uno supraclavicular este supraclavicular ganglio supraclavicular ese ganglio supraclavicular o esa cadena ganglionar supraclavicular recibe la limpa de los subclaviculares y también de la mamaria interna y su compromiso es de mal pronóstico y dentro de ella hay un ganglio centinela el ganglio centinela de costa este ganglio centinela el compromiso de ese ganglio centinela es de mal pronóstico porque se considera en la mama un signo de mal pronóstico y de metástasis a distancia no importa eso ahora para ustedes lo más importante es que se acuerden de las dos cadenas más importantes que son la interna y la externa que la externa además recibe otras cadenas que son las cadenas accesorias y que ambas la interna y la externa van a drenar en las ganglios subclavicular y supraclavicular y este supraclavicular está en contacto ese supraclavicular con ganglios que se encuentran por encima que son los ganglios jugulares internos con los ganglios jugulares transversos y demás que lo ponen en conexión con además ganglios de cabeza y cuello pero además ahí van a drenar ganglios del estómago ganglios del páncreas ganglios de los ovarios una serie de los pulmones o sea hay una serie de órganos que terminan en este ganglio centinela ¿qué llamamos centinela? hay dos conceptos se llama centinela cuando yo tengo una cadena ganglionar si yo tengo una cadena ganglionar esa cadena ganglionar está unida obviamente por un conducto o por digamos conductitos linfáticos hay un ganglio que se pone en evidencia primero diciendo bueno acá se hace algo rápido y le avisa al resto lo que pasó pero primero es el primero en reaccionar el primero en reaccionar reaccionar el primer ganglio el primer ganglio en reaccionar lo llamamos ganglio centinela de cualquier cadena linfática de nuestro cuerpo eso es un concepto semiológico y fisiológico pero además tenemos que conocer que por encima de la clavícula hay un grupo ganglionar que se llama centinela que cuando se pone en evidencia es mal pronóstico y que es importante el mama porque es el lugar de reunión de las dos cadenas principales de la mama además de estas cadenas hay otras dos cadenas que se llaman cadena de la axila contralateral porque está en la axila contralateral y drena en la cadena mamaria externa y otra otra cadena que viene por debajo atravesando el diafragma y drena la cadena mamaria interna que se llama cadena ganglionar transdiafragmática es decir por debajo del diafragma hay una cadena que va a drenar en la mamaria interna que se llama cadena transdiafragmática esa cadena transdiafragmática atraviesa el diafragma a nivel de los orificios del arre y laterales acompañando la cadena ganglionar interna y acompaña y continúa la cadena ganglionar interna pero la mamaria externa también recibe una cadena ganglionar superficial que se llama de la axila contralateral muy pero muy importante es mamaria externa conocer este ganglio sentinela y el aporte de la mamaria interna esto es todo linfáticos de mama a la velocidad de la luz para ustedes entonces perdón si fui muy rápido pero si lo querían unificar en algo simple es esto lo que tienen que saber ahora si lo quieren leer como más así prolijo y lo quieren escuchar hay un videito que yo le pido a los chicos no sé si todavía hay alguien Marina no sé si estás o Juli yo lo hice hace un montón de tiempo que lo hice este video está ahí está las cadenas linfáticas así muy simples muy simples y está bueno porque es rápido aparte acá dice me parece que es la arteria toráxica interna no epigástrica superior toráxica interna y epigástrica superior es lo mismo la toráxica en realidad la epigástrica superior y mamaria interna es una continuidad de la otra se llama toráxica epigástrica superior porque son las famosas con la epigástrica inferior pero no a ver si no recuerdo mal en el video del hipático de mama dijiste que la arteria mamaria interna también se denomina epigástrica superior si mamaria interna o toráxica interna es lo mismo y también se denomina epigástrica superior y sanastomosa con la epigástrica inferior rama hereníaca externa perfecto si es así es así totalmente muy bien no sé si quedó otra duda ahí está curso anatomía por esquemas ahí está perfecto ahí está ahí está el videíto ahí está alguien alguna otra duda así como algo que les tiene como mucha mucha duda que necesitan como un detalle así descriptivo que tengan hemos hablado un poco de todo hasta perineta y estiminal linfático un poco de todo a ver si alguien está escribiendo algo no bueno ¿les sirvió de algo? ¿están bien para rendir o están ahí? ah cierto el plexo pampiniforme posterior drena en los vasos ilíacos externos y el pampiniforme interno en la vena cava inferior a la derecha y en la vena cava perdón y en la vena renal del lado izquierdo a la izquierda eso es está también descrito en la clase en la clase que vimos a principio de año cuando recién estábamos empezando todas estas clases vieron virtuales ahí están o sea acuérdense que el plexo pampiniforme el que es posterior que está ubicado por detrás termina en los vasos ilíacos externos ahí se agota rápido y a través de los vasos ilíacos externos termina en la vena cava inferior en tanto que el plexo pampiniforme anterior termina a la derecha directamente en la vena cava inferior y a la izquierda recuerden que todo el drenaje linfático tanto de ovario como de testículo a la a la izquierda drena la vena renal izquierda de la vena renal izquierda la vena cava inferior y que estaba este tema importante que tenía que ver con la pinza aórtico-mesentérica porque la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta al nivel del origen de la mesentérica superior y la extasia por una alteración o una patología de abdomen o la presión de la mesentérica superior sobre la vena renal provoca toda una rémora sanguínea en el lado izquierdo donde se produce una dilatación de los vasos venosos podemos decir de ovario y también de testículo formando lo que se llama el gaticocene y las varices de los ligamentos anchos a la mujer que genera una extasia venosa que a veces muchas veces puede provocar hasta infartos venosos en testículo o sea que sí es importante eso que está destacando la compañera que al final no lo pude describir pero acuérdense que de los flexos pantiniformes son esos flexos venosos muy profusos muy importantes son acompañan por delante y por detrás a la arteria esfermática que ambos posteriores los dos de la derecha y a la izquierda terminan en los vasos ciliacos externos rápidamente luego de que salen del trayecto inguinal y se meten a la cavidad pelviana pero los anteriores son diferentes a la derecha y a la izquierda no se olviden de eso porque la pregunta de eso si le preguntan eso es porque quieren hacerlos razonar sobre la diferencia del drenaje derecho e izquierdo a nivel del sistema venoso acuérdense que ovario testículo a la derecha drena todo en vena cava inferior y a la izquierda drena también a la vena cava inferior pero previo paso por la vena renal izquierda pero esta vena renal izquierda antes de llegar a la cava inferior se puede encontrar con un puente que en realidad lo puede obstruir porque puede caer sobre ella que es la arteria mesentérica superior entonces imagínense como si yo tuviese una manguerita que la obstruyo ¿qué pasa? se empieza a acumular el agua en este caso se empieza a acumular la sangre venosa los órganos que drenan en esta en esta vena entonces se llenan de sangre los testículos se llenan de sangre los ovarios se llenan de sangre las vías espermáticas se llenan de sangre los ligamentos anchos con respecto a ligamentos anchos no se olviden que a la base de los ligamentos anchos la relación importante que tiene la arteria uterina con el urester que siempre pregunta de examen no se olviden del contenido del ligamento ancho no se olviden que los ovarios no están peritonizados que son órganos dentro de la cavidad abdominal dentro de la cavidad peritoneal pero no peritonizados que solamente están unidos por su borde anterior a través de un meso a la hoja posterior de los ligamentos anchos eso es importante que lo tengan en cuenta porque son detalles que son que está bueno digamos conocerlos porque es importante con el profundo y el superficial ¿qué dicen? esto del parto no creo que lo van a tomar eso es ofensia no vos estás hablando del canal del parto y demás no no te van a tomar eso si te pueden llegar a tomar por ahí algún detalle anatómico de pelvis ósea muy simple muy simple porque es muy fino es muy fino no lo dudo yo creo que las preguntas de anatomía si si digamos van a tienen que ver con linfático que estuvimos viendo ahora eso no dejen de repasarlo próstata yo repasaría próstata repasaría útero repasaría los linfáticos bueno les dije que vi repasaría vías espermáticas como importante bueno y tendría como un esquema simple de lo que sería el trayecto ininal y de periné como así muy simple para lo que nosotros vimos como para saber en dónde están los elementos que se relacionan que se relacionan con los vasos el contenido del ligamento ancho son el ligamento redondo hacia adelante el ovario en parte unido por el ligamento por el mesovario la trompa y el tejido cerebroleodiposo y los vasos uterinos ese es el contenido del ligamento ancho es importante el contenido del ligamento ancho el ligamento ancho tiene dos hojas una hoja anterior y una hoja posterior que contiene y contiene a la trompa contiene a los vasos que irrigan en parte a la trompa que son las famosas con los vasos ováricos y contiene el ligamento redondo tiene como si fuese tres astas un hasta anterior un hasta superior y un hasta posterior en el hasta posterior está unido a través del mesovario por el ovario al ovario por el mesovario y tiene tejido celular adiposo la arteria uterina y el ureta a ver vamos a hacer como muy muy simple el esquema que siempre se hace del ligamento ancho es un poco el siguiente ustedes tienen el ligamento ancho tiene dos hojas una hoja anterior que contiene dentro de sí al ligamento a un a un a un ligamento que es el ligamento redondo una hasta superior que contiene dentro de sí a la trompa uterina y una hoja posterior entonces esto es anterior y esto es posterior entonces yo lo divido acá todo esto es la hojita anterior del ligamento ancho y esta es la hojita posterior del ligamento ancho que contiene lo separo para lo solamente para que contiene dentro de sí tejido celular adiposo la parte superior esta parte superior del ligamento ancho la parte superior esta tiene forma triangular ¿sí? y esa parte superior triangular se llama mesosalpin no sé lo que escribir ¿qué contiene? contiene a la trompa uterina y hacia acá aquí contiene al ligamento redondo y la hoja posterior del ligamento ancho a través de un meso contiene al ovario ¿bien? tengo el ovario entonces tengo un asta anterior un asta superior y un asta posterior y a este nivel tengo a la arteria uterina pasando como un puente por encima de el ureter este sería el ureter y esta sería la arteria uterina en la base de los ligamentos ancho donde hay mucho tejido celular adiposo contiene si yo miro al útero yo tengo que el útero es así ya esto lo dibujaron me imagino mil veces entonces tengo el ángulo anterior del útero del ángulo de los ángulos laterales del útero perdón se origina el ligamento ancho perdón el ligamento redondo y se contiene dentro de sí también a la trompa de esta manera así y tengo además al ovario ¿no? bueno todo esto esta parte superior todo esto eso es mesosalpin y todo lo que está por debajo es mesometrio entonces fíjense en el mesosalpin que tengo a la trompa al ligamento redondo y además unido a la hoja posterior por el mesovario al ovario acuérdense que el ovario no está dentro de las hojas del ligamento ancho sino que está unido a la hoja posterior este es el ovario si ustedes se fijan hacia arriba tengo la arteria ilíaca externa por delante al ligamento ancho y por detrás a los vasos ilíacos internos y esto sería la fosa ovárica que tanto ustedes tienen que estudiar que me parece que es importante bien el ligamento útero ovárico no es hoja posterior del ligamento ¿cómo? el ligamento útero ovárico no no está dentro de o sea está dentro contenido del meso porque contiene o sea une el útero al ovario pero no forma parte de la hoja posterior del ligamento ancho de irrigación de placenta lo que tenés que saber es nada más cuáles son los vasos que llegan a la placenta y la parte embriológica nada más pero catómicamente no tiene mucho desde el punto de vista descriptivo de cuál es el vaso si digamos cuando comienza la placenta cómo se fueron creando los vasos cómo fue la angiogénesis de la placenta ahí apunta la irrigación de la placenta no a cuál es la arteria que llega sabemos qué son cuáles son y demás pero a lo que yo me refiero es que no tiene un recorrido como tiene el resto de la anatomía simplemente cómo es que se vasculariza cómo las vellosidades están vascularizadas cómo se forman los cotilot con los cotilot cotilot son son los tres nervios a ver ininguinal inhipogástico sí génito crural Jefferson génito crural en lugar de génito crural acórdate de decir génito femoral irrigación de placenta anatómicamente exactamente gracias muy bien gracias Jefferson anatómicamente no te van a preguntar irrigación de placenta no te preocupes por eso lo que sí te van a preguntar es cómo se forma la placenta y placenta pero desde el punto de vista más embriológico anatómicamente no te lo van a preguntar no te preocupes por eso sí es muy importante la placenta desde la semana desde la segunda semana en adelante desde su formación eso sí las capas que tiene eso todo las funciones fundamentalmente cómo contar los cotiledones cuántos son qué características tienen cómo es macroscópicamente eso te van a preguntar todos la relación del conducto diferente con la arteria umbilical la tiene a nivel de las paredes laterales de la vejiga cuando la digamos podemos decir que los cambios en la relación entre vos tenés que recordar que la arteria umbilical está dentro de la fascia prevesical y que es la lateral a la vejiga esa fascia prevesical que vimos que formaba la pared anterior de la próstata es como si fuese una carpita de dos aguas que contiene a la vejiga y a la próstata hacia adelante y que dentro de ella está inmersa y fija la arteria la arteria umbilical que la recorre hasta que la arteria umbilical tiene su origen ¿bien? entonces nosotros tenemos a el conducto diferente que se va a modificar porque no está unido a nada entonces la arteria umbilical permanece siempre de la misma manera pero el conducto diferente cuando la vejiga aumenta de tamaño porque se distiende completamente porque se llena de orina se desplaza hacia afuera ¿entendés? y en cambio se coloca hacia arriba y hacia adentro de ella la arteria umbilical que siempre está permaneciendo o está dentro de la fascia que contiene a la vejiga pero que no es solidaria con ella no es que la fascia si obviamente se mueve pero no se va a distender no es distensible en el sentido de que se va a ir más hacia afuera o hacia arriba pero en cambio el desplazamiento del conducto diferente es superior a la de la arteria umbilical porque está prácticamente digamos deslizándose sobre la pared de la de la vejiga en tanto que la arteria umbilical está dentro de una fascia es más o sea vos sacás la pared abdominal haces la disección de la pared abdominal y te llevas a la arteria umbilical la arteria umbilical está dentro de la pared y de la fascia y corre en esa fascia hasta su origen en la arteria hipogástrica no te lo van a preguntar a eso lo que te van a preguntar Lucía de eso es el conducto diferente con quien se relaciona en la cavidad perdiana entonces vos vas a mencionar que se relaciona con las caras laterales o bien los bordes laterales de la vejiga dependiendo de si esta está vacía o distendida y la arteria umbilical lateralmente y hacia atrás toda la parte retro vesical que sería la relación con las glátulas vesiculares el fondo de las glátulas vesiculares los uretres vas a hablar del triángulo interreferencial y demás pero no te van a preguntar la relación estricta entre conducto diferente y arteria umbilical no te preocupes por eso es muy extremadamente fino no 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 le des demasiada importancia a eso no tomo en no tomo en sexualidad no en sexualidad de anatomía está tomando el doctor Kuchen el doctor Schaber el doctor Griot me parece que yo solamente la doctora Chappell Cecilia Chappell que es traumatóloga y no me acuerdo quién más no 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 recuerdo pero bueno es el más estricto de todos lejos sabemos que es el doctor Schaber pero si ustedes saben obviamente que van a probar correctamente es 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 así o sea no le tengan miedo no no tengan miedo Martino no es de anatomía no es de anatomía el doctor Martino no es de anatomía a lo mejor tuvo alguna vez un paso por anatomía pero no está dando clases a la cara de anatomía así que no por las dudas es un docente de medicina y sociedad el doctor Martino exactamente ahí está pero sé que le gusta tomar anatomía le gusta mucho trayecto inguinal pregunta el contenido de trayecto inguinal y demás bueno el contenido de trayecto inguinal y las paredes de trayecto inguinal no lo tienen que saber porque es un tema de sexualidad si ustedes lo pueden describir lo pueden decir pero porque ustedes son muy estudiosos y porque les gusta la anatomía pero en realidad si hay alguien que no lo tiene como contenido le pueden decir al profe esto no es un contenido de sexualidad que no hay reproducción o sea con altura correctamente lo pueden decir no hay problema ¿alguna otra duda que tengan? Maril muy bien qué aparato bueno la mesa empieza el lunes así que bueno estén listos preparados les va a ir re bien no se preocupen no gracias a ustedes por estar y aguantar tantas horas miren ya llegamos casi 3 horas de una clase de anatomía increíble no chicos gracias a ustedes cualquier duda me pueden escribir o le escriben a los chicos del centro y vemos cómo le acercamos a algún material bueno si no tienen alguna duda más no chicos gracias a ustedes porque son muy respetuosos una pena que no nos no nos podamos conocer y ver personalmente ya nos vamos a encontrar en algún momento hasta la próxima muchas gracias no gracias a ustedes chicos éxitos gracias me van avisando cómo rinden después gracias 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 Gracias.